Un poco más y voy a completar mi superjuego. No, ahora no. Enciende. Por favor, tableta. Roger, ¿qué pasa? ¿Ya terminaste? ¿Ya es mi turno? Mi tableta está muerta y Sue se llevó el cargador. ¡Ay, por favor! ¿Ya se te olvidó? Hicimos nuestro propio juego de Roblox. Ah, pero por supuesto. Gracias, Sammy. Deberíamos jugar ahora. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muy bien! Hola a todos. Hoy están conmigo. Roger, el experto en el mundo de Roblox. Tenemos una colección de minijuegos. ¡Vamos a observar todo! Primero hay que vestirse apropiadamente. Transformaremos el avatar. Tal vez debería usar un vestido. ¿Tú qué opinas, Sammy? Agreguemos una peluca que combine, pero todavía falta algo. ¿Te refieres a una corona? ¡Ahí está! ¡Hiciste muy bien a una princesa! ¡Te dije que soy un genio! ¡Ah, sí! ¡Entonces vamos a deshacernos de ese atuendo! ¡Muéstrame qué más puedes hacer! ¡Fácil! Ahora convirtamos nuestro avatar en Bruce, el tipo duro. ¿Crees que ya terminamos? ¡De ninguna manera! ¿Qué más tienes? ¡Ay, miren! ¡Nada más ese slime travieso! ¡Pero no soy tan simple! ¡Mira esto! ¡Ay, mi feta! ¿Puede este ser mi avatar? ¡Lo que tú quieras! ¡Mira quién más está aquí! ¡Controlo los ojos del monstruo! ¿Izquierda, derecha, izquierda, derecha? ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Ayuda! ¡Ni siquiera tengo un arma! ¡No necesitas una! ¡Vamos a buscar letras juntos! ¡Ay, mi feta! ¡Nos encontraron! ¡Acá! ¡El monstruo no encontrará a Bruce aquí! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡El monstruo ya no está mirando! ¡Continuemos! ¡Todos juntos! ¡A, B, C, D, E, F... ¡Wow! ¡Encontraste las seis letras! ¡Bien hecho! ¡Ja! ¡Y tenemos otro juego a continuación! ¡Vamos a transformar los ingredientes en comida de papel! ¡Ya tengo hambre! ¡Pero no tenemos cocina! ¡Espera! ¡Ay, cómo vas a cocinar! ¡Mira! ¡Tenemos zanahorias en esta prensa! ¡Y ahora tenemos puré de zanahorias! ¡Mmm! ¡Probemos otra cosa! ¡Esta es la primera vez que veo este tipo de comida! ¡Es... ¡genial! ¡Preguntemos a un experto! ¡Toma! ¡Prueba un poco! ¡Ven aquí, pequeño amigo! ¡Bruce necesita ayuda! ¡Vamos! ¡Te voy a mostrar mi comida favorita! ¡Muy bien! ¡Ahora Sammy está encargado de ser el guía culinario! ¡Roch! ¡Traje a tus fans! ¡Te vamos a animar todos juntos! ¡Mira cómo los superhéroes como yo manejan esto! Hay que juntar todas las bombillas y luego podemos encontrar la llave. Aquí está la llave. La usaremos en la próxima ronda. ¡Siguiente juego, por favor! ¡Ábrete! ¡Bingo! ¡Vamos a la cirugía! ¡Ah! ¡Salgamos de aquí! ¡No puedes mirar eso! ¿Qué hay allí? Un cerebro en una jaula. ¡Ah! ¡Es muy extraño! ¡Eres un médico sin guantes! ¡Eso sí que es extraño! ¡Por favor, Sammy! ¡Solo es un juego! ¡Ah! ¡El cerebro está llorando! ¡Hay que deshacernos de cualquier cosa que le moleste! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ay! ¡Es horrible! ¡Roch! ¡Aquí está todo lo que necesitas! ¡Un corazón, una mente clara y un kit de primeros auxilios! ¡Toma todo ahora! Después de que se realiza la operación, nuestro paciente necesita una inyección de alegría. ¡Sí! ¡Yo me encargo! ¡Y aquí vamos! Bueno, ya se ve mucho más feliz. Vamos a poner el cerebro de vuelta. ¡Mira! ¡Nuestro monstruo también comenzó a sonreír! ¿Y entonces, por qué Bruce está aquí? ¡Lo llevé a nuestra nevera! Este avatar es una... ¡Presa! ¡Yom, yom, 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 yom! ¡Ay, qué ron! ¡Me voy a enfermar del estómago! Roblox no es tan alegre como... ¡Wow! De hecho, soy bueno en este juego. ¿Les gustan los juegos de mesa? Entonces, denos like. Miren, Bruce tiene que llegar a la salida. Y yo tengo mi dado especial. ¡Y tiro! ¡Yom, yom, yom! ¡Yom, yom, yom! ¡Yom, yom, yom! Oye, Rush. ¿Bruce se alejó del monstruo en este juego? Estoy un poco preocupado. Por supuesto que lo logró. Y esa puerta no dejará salir al monstruo. Regresemos a la manualidad, amigos. Comenzaremos a hacer nuestro libro de juegos Roblox dibujando a los monstruos. ¡Vamos a cortarlos! Tengo algunas piezas más para la portada. Las necesitas, ¿verdad? Sí. La base está lista. Solo necesito unir las piezas. Y los voy a controlar como en Roblox Real. ¡Vamos! Ahora podemos crear las páginas del juego. Dame solo un segundo más. ¡Excelente! Soy Avatar vivo en Roblox. ¿Dónde está mi casa? ¿Por qué no está lista? Puedo verte, Sam. ¡Ups! Y ahora, Sammy, es tu turno. Sopla en este tubo de papel y mira lo que sucederá. ¿En serio? Está bien. Le daré una oportunidad. ¿Ves? Hiciste un gran trabajo. Y eso que fue un truco nuevo. Casi lo olvido. En realidad, este es mi avatar. Deberíamos indicar eso. Aquí está nuestro próximo juego. Primero dibujaremos el campo. Como es tú, Roblox. Yo también voy a hacer uno para mí. Ya verás. ¿Me vas a dejar verlo? ¡Espera! ¡Todavía no termino! Ten un poco de paciencia. Ahora sí. Mira lo que tengo. Es genial, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué genial! Sé dónde esconderlo. Te mostraré después. Como ya terminaste, puedes ayudarme a colorear. Pan comido colorear es mi especialidad. ¡Listo! Mira qué bien quedó. No tenía ninguna duda. Un breve truco. Y las ventanas están listas. Adjuntemos el campo a la base y sigamos adelante. Casi se me olvida. Deberíamos esconder los tesoros. Cerramos las ventanas. ¡Soy Super Duper Sam! Sammy, nos falta un villano principal para el tablero de juego. Ahora los ojos del monstruo pueden moverse. Estarán mirando a todos. Y el avatar se esconderá en esta caja. ¿Este es un refugio seguro? ¿Ya revisaste bien? Lo estás pensando demasiado. Vamos al próximo juego. ¿Has visto las siguientes piezas que necesitamos? ¡Quería volver a hacerlas! ¡Ay! ¡Pero no lo logro! ¡Pero son perfectas! Este es un tubo perfecto para una prensa de cocción. Pintaremos de naranja el interior y todo estará terminado. Mmm, bueno, haré más piezas entonces. Seguro, adelante. No me molestaría que me ayudaras. Solo hay que terminar la prensa. Eso es todo. Ahora podemos hacer la comida de papel. Entonces, ¡Uno! Aquí vamos. ¡Dos! ¡Error! Fue más fácil y más rápido en Roblox. ¡Sammy, qué gran trabajo! ¡Mira! ¡Quedan bien! También hay que poner los tazones debajo para almacenar los alimentos. Esconderemos los elementos del juego justo dentro. Pero nadie diga nada. Roger, quiero probar algo. ¡Uno, dos, tres! ¡Mírame! Pero, ¿qué ponemos adentro? Voy a dibujar unos signos de interrogación. ¿Se te olvidó? Tienes que poner ingredientes debajo de las tapas. Por supuesto. Sammy tiene una memoria fenomenal. Suficiente. Tengo hambre. Vamos a buscar algunos bocalillos. Estoy de acuerdo. Amigos, estén atentos. Ahora volvemos. Ahora seguimos con el juego llamado Atrapa la bombilla. Y ya preparé algunas piezas para ahorrar algo de tiempo. Veamos qué tenemos aquí. Monstruos, bombillas, ganchos y una llave. Ahora todo lo que tenemos que hacer es mejorarlos. Hagamos las manijas de los tubos de goma. Mientras Roger está trabajando, he decidido hacer una investigación científica. Ah, ¿por qué no me cuentas al respecto? Tienes que poner la bombilla de tamaño correcto aquí para encender la luz. Sí, ya hice eso. ¿Ya puedo poner el panel? Tío, pero que todavía no he terminado. Será mejor que nos muestres cómo hacer esto durante el juego. Mira, estoy pegando tu panel para que no se caiga. Y ahora voy a poner las bombillas en él. Y ¡voilá! ¡Funciona! ¡Por San Borundango, las bombillas realmente se iluminan! Claro que lo hacen, científico Sam. No tenía dudas al respecto. Eso significa que puedo hacer otro experimento. ¡Creemos algo interesante! ¡Vamos! ¡Olé! Vale, que creo que estoy un poco liado con eso de ser científico. ¿Qué tienes ahí? ¡Ah, perfecto! Las piezas para el juego de doctor. ¿Pero dónde está el paciente? Perdón, me equivoqué. Aquí está. Voy a poner la boca en la cara del monstruo. Así. ¿No tiene cerebro? No será muy inteligente entonces, ¿sabes? ¿Por qué dijiste eso? Aquí está el cerebro. Lo estoy haciendo justo ahora. ¡Pop! Y esto es lo que hay dentro de él. Ahora podemos jugar. Pondremos el cerebro en una jaula para que no escape. ¡Roger! ¡Roger! ¡Dame el cerebro! Eres un zombi increíble. Te voy a ocultar el cerebro. También voy a colocar el resto de las piezas en la página del juego. ¡Roger! ¡Sálvame! ¡El monstruo me atrapó! ¡Detente, bestia! ¡No ataques a Sam! ¡Tengo algo más para ti! Tengo este pobre avatar aquí. ¡Te tengo, chico! Un toque final y estará listo. ¿Tú cómo vas, Sammy? ¡Ay, qué molesto es eso de los monstruos! ¡Estoy cansado! Entonces descansa un poco. Pegaré el resto en su lugar. Solo nos queda un juego. Uno de mis favoritos. ¿Puedes adivinar cuál? ¡Lo intentaré! ¿El juego de mesa con dados? ¿Tengo razón? ¡Bingo! Siempre quise dibujar uno. ¡Me gusta el resultado! ¡Deja que te ayude! ¡Aquí está tu slime favorito! ¡Gracias, Sammy! ¡De nada! Lo pegaré justo aquí. Sería una pena si tal belleza se perdiera. ¿Me puedes ayudar con las puertas? ¡Lo estoy intentando, pero no puedo decidir cuál escoger? Estas dos quedarán perfectamente. Estas dos quedarán perfectamente. Solo pégalas una contra la otra así. Y ponlas en la puerta. Vamos a tener una puerta elevadiza. Y la ponemos en la meta. ¡Much, estamos listos para probar el juego! ¡Tenemos los primeros concursantes! ¡Woohoo! Sammy, estás en la lista de espera. Tomen sus asientos. Estamos dando los toques finales. Ahora comenzamos a jugar. Bueno, adelante. Aquí te hice un dado especial. ¡Finalmente! ¡Muy bien! ¡Hay que empezar a jugar! ¡Y tiro! ¡Finalmente! ¡Vamos! ¡Muy bien! Ahora avanzas hasta aquí. Estamos casi en la recta final. Oye, Roch. Encontré otro cargador entre mis cosas. Así de fácil. Vamos a vencer al monstruo. Roch, ¿vas a cargar tu tableta o no? ¡Sammy, espera! ¡Casi galo! ¡Ay, está bien! Roch se emocionó demasiado. Si disfrutaron de la manualidad, tanto como nosotros, denos sus likes. ¡Adiós! Hola, chicos. Mientras Sam está conquistando las montañas del Tibidabo, decidí dibujarlo, pero algo salió mal. Entonces, en lugar de a Sam, tengo a esta gatita. La llamé Kitty. Y ahora Kitty necesita una casa. Entonces, es hora de dibujarla. Se me olvidó contarles. Antes de irse, Sam compartió un poco de su velocidad de slime conmigo. Esto realmente será útil en nuestra manualidad. ¡Miren esto! ¡Pap! ¡Pap! ¡Excelente! ¡Ay, y casi se me olvidé el espejo! Es lo más importante en un vestidor. ¡Bing! ¡Mucho mejor! Ojalá Sam estuviera aquí. Realmente quiero conocerlo. No te preocupes, Kitty. Cuando regrese, seguro lo vas a encontrar. ¿Soy solo yo? ¿O hay algo dibujado aquí que estás escondiendo? ¿Yo? ¿Escondiendo? Nunca. Mejor mira tu hermoso baño. ¡No! ¡Miau! Estoy segura de que escondiste algo. ¡Dime! ¡Dime! Está bien, está bien. Sí, tengo una sorpresa por aquí, pero no veas todavía. La verás más tarde, lo prometo. Kitty, ¿te gustan los colores que elegí? Eres tú quien va a vivir aquí después de todo. ¡Me gusta el pasillo! ¿Pero qué pasa con estas habitaciones? ¿Se van a quedar así? ¡Pero claro que no! Solo mira cómo voy a transformar esta imagen en blanco y negro en una habitación brillante. ¡Muy bien! Échale un vistazo. Tu casa se está volviendo más colorida. ¿Puedes terminar otras habitaciones tan rápido como lo hiciste o te quedaste sin energía? ¡Pan comido! ¡Mira y aprende! ¡Ay, ahora estoy cansada! Sam no me advirtió que la supervelocidad fuera tan agotadora. ¿Dónde están otras habitaciones? ¿Me estás ocultando algo? Solo quiero que nuestro mini-tour de casas sea una sorpresa para ti también y no solo para los espectadores. ¡Mírenla nada más! ¡Y qué hay aquí! ¡Vamos, su escuperlupe! ¡Shu! ¡Shu! Estás tan impaciente al igual que nuestro Sammy. ¡Ay, ya lo extraño! ¡Mira tu maravillosa casa! ¡Pero eso no es todo! De esta manera sabremos cuáles son tus necesidades en cada momento. Las voy a poner aquí por ahora. ¡Miau! ¡Es increíble! ¿Qué más hay aquí? ¡Dime ya! ¿Debo cubrirte con la caja y dejarte dentro? ¡Miau! ¡No! ¡No me gustan los espacios cerrados! Kitty, relájate. Fue solo una broma. Pero todavía no puedo revelar mi secreto. Está bien, pero no bromesas, sí. Y podemos convertirnos en buenas amigas. Está bien. Luego puedes esconderte detrás de la puerta y podemos comenzar a jugar. Entonces, ¿vamos? Chicos, los invitamos a la casa de Kitty. Y le damos la bienvenida a nuestros invitados. Hoy echarán un pequeño vistazo a la vida de Kitty. ¡Toc, toc! ¡Bienvenidos, invitados! ¡Ah! ¡Ya están aquí! ¡Hola a todos! ¡Miau! ¡Pasen, por favor! De uno por uno, chicos. Por favor, no se apresuren y quítense los zapatos. Bienvenidos a mi casa. Siempre estoy feliz de tener invitados aquí. Entonces, ¿cuál es la rutina matutina de Kitty? Yo siempre voy al baño primero. ¿Y tú, Kitty? Sí, también tengo un negocio importante, de hecho. Y puedo adivinar lo que es. Te voy a ayudar con eso. Mira, puedes entrar. Nadie te verá ni te va a molestar aquí. Gracias. Entonces, te dejaré por un segundo si no te importa. Kitty está lista para continuar con nuestro mini reality show. Sí, pero todavía no hemos terminado con el baño. Ah, claro. Todavía necesita tomar una ducha o un baño, pero comenzaremos con el cepillado de dientes. Nuestra gatita necesita una manita de gato. Aquí estoy. ¡Miau! Todavía no me cepilló los dientes, así que por favor, si me disculpa. No te preocupes. Haremos que tus dientes brillen. ¡Miren lo limpios que quedaron! No olviden cepillarse los dientes por la mañana también. Ahora mi aliento es súper fresco. ¡Ay, estoy feliz de que tú lo estés! Ahora es el momento de bañarse. Aunque a los gatos no les guste el agua, me encanta un buen baño. Pero no vas a bañarte con tu ropa puesta, ¿verdad? Vamos a quitártela. ¡Hurra! Agua tibia, me encanta. ¿Quieres tomar un baño también? Me lo voy a saltar por ahora. Pero el patito está encantado de unirse a ti. Pero mi bañera es tan pequeña, ¿no cabemos todos? Ahora, Kitty, contén la respiración o el jabón se te meterá en la boca y los ojos. Kitty, ¿estás lista para proceder? ¡Ay, es muy agradable estar limpia! Estoy de acuerdo, pero nuestro viaje no termina en el baño. Entonces, ¿le damos a nuestra gatita un momento y después continuamos? Espero que hayas tenido suficiente tiempo. ¡Oh, tu pelaje se ve tan esponjoso! Tenemos que arreglarlo. Vamos al vestidor. Ven. Por favor, síganme, aunque no muestro este lugar tan a menudo. Supongo que necesitarás mi ayuda. Déjame cepillarte ahora. ¿Está bien? Y estamos listos para el siguiente paso. Vamos a aplicar un poco de maquillaje. Prepare todo para eso. ¡Miau! Mi parte favorita. Amo el maquillaje. ¡Miau, chicos! ¿Saben cómo lo vamos a hacer? Claro, Kitty, con tal vigilancia todo será perfecto. Un poco aquí. Vamos a hacerlo más brillante para que los ojos se vean más expresivos. ¿Estás segura de que lo estás haciendo bien? No quiero un error. Kitty, no te muevas o realmente voy a cometer un error. Y luego tendremos que comenzar de nuevo. ¡Ay, bueno! No, pero es que quiero ser la gatita más hermosa. Haré lo mejor que pueda, al igual que toda una maquillista. Un movimiento y el maquillaje perfecto para los ojos está listo. ¡Ay, puedo volverme aún más hermosa que los gatos egipcios! ¡Prrrr! ¿Cuál debo elegir? ¡Ya sé! ¡Esta es una elección perfecta! ¡Ay, esto da miedo! Espero que el cepillo no se mete en mi ojo. No lo hará, no te preocupes, pero no cierres los ojos. Una vez parpadeé accidentalmente y tuve que rehacer todo el maquillaje. Muy bien, esta parte está terminada. Solo nos queda la parte inferior. Vamos a hacerla. Solía pensar que los gatos son hermosos sin ningún maquillaje. Por supuesto, todos son naturalmente hermosos, pero a veces quieres agregar algunos acentos. Mira qué tan brillantes son tus ojos ahora. Chicos, denle un like a nuestra gatita. ¿Qué hay que hacer para terminar el maquillaje? Agregaré un poco de rubor aquí y allá para que todo se vea simétrico. ¡Muy bien! Quiero ver lo hermosa que soy. Me recuerdas a Sammy. También piensa que es el más guapo. Ahora no hables porque estoy aplicando el lápiz labial. ¡Ups! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Lo siento. Es el tono incorrecto, pero no te preocupes. Lo voy a arreglar en un segundo. Creo que este color queda mejor. ¡Uf! Tenía razón sobre el color esta vez. Es una elección perfecta para nuestro maquillaje. ¿Ya terminaste? ¿Puedo ver? ¡Ay, por favor! ¡Meow! ¡Ay, eres como Sam! También es muy impaciente. Quiero agregar algunas estrellas para que tu cara brille. Seré una super reina, pero necesito un atuendo y un peinado. ¡Ay, déjame descansar un poco! Es difícil ser una maquillista. Vamos a proceder en un segundo. ¡Sum! ¡Meow! ¡Date prisa! Vamos a elegir un peinado para mí. Está bien. Estoy totalmente de acuerdo. Ven a este lado y comenzaremos. ¡Pop! ¡Perfecto! ¡Bip! ¡Mmm! ¡No, este no! ¡Ay, no me gusta para nada! ¿Tienes otras opciones? ¡Bip! Creo que este peinado es perfecto. ¿Qué opinas? Míralo con atención. Me gusta, ¡miau! Ahora necesito un atuendo que combine. Estoy de acuerdo. ¿Entonces te quieres probar algo de ropa? ¡Aquí vamos! ¡Miau! ¡Estoy muy lista! Chicos, ¿están con nosotros? Denos like en ese caso. Comenzaremos con la ropa. Vamos a probarte este atuendo. También necesitamos un accesorio para el cabello. ¡Mmm! Eso no se ve nada mal. Agrega más accesorios. El estilo se basa en los detalles. Ah, estoy de acuerdo. Pero no es lo que necesitamos. Vamos a rehacerlo. ¡Oh! Hablabas en serio. No te preocupes, puedo hacerlo. Tengo un gusto perfecto. Serás la gatita más hermosa. ¡Vualá! ¡Impresionante! Tengo que decir que lo hiciste increíble. Gracias. Ahora supongo que Kitty ya tiene hambre. ¿Vamos a la cocina? Aquí vamos. Es hora de cambiar la ubicación. Ahora veamos. ¡Pap! Y nos estamos mudando aquí. Tengo tanta hambre. ¡Ay, pero no hay nada aquí! Muy bien. Entonces vamos a comprar algo de comida. El supermercado está aquí en la casa. ¡Mmm! Muy buen surtido y precios razonables. Vamos a tomar un helado. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y esto será bueno para un smoothie. Vamos a ponerlo aquí. ¡Impresionante! ¡Smoothie! ¡Interesante! Entonces tienes que usar la licuadora. Estás en lo correcto. Y eso es justo lo que pensé. Ahora tenemos todo listo. Vamos a verterlo en el vaso. Eso seguro es delicioso. ¡Ya dame de comer! Dame un segundo. Tendrás tanta comida como quieras. ¡Mmm! 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 a ningún lado todavía, chicos. Un día muy ocupado en nuestra casa de gatos casi termina, chicos. Nuestra gatita tiene mucho sueño. Así que vamos al dormitorio. Tenemos una cama cálida y acogedora y... Estoy lista para descansar. ¡Meow! Buenas noches, Kitty. Tienes una casa maravillosa. ¡Meow! Ay, chicos, estoy feliz de que estuvieran aquí conmigo. Creo que deberíamos dejar que Kitty duerma. Ya está cerrando los ojos ahora. Si les gustó nuestro mini tour, denos un like y suscríbanse a nuestro canal. Adiós, chicos. ¡Oh, sí! ¡Es un gran ritmo! ¿Qué pasa? ¿De dónde viene ese sonido? ¡Ay! ¡Pobrecita! ¿Cómo acabaste ahí? Bien, no te muevas. Ya voy. Necesito algo para salvar a la gatita. No, eso no. ¡Ah, tal vez esto! ¡Pero claro! Esta es esta. Es justo lo que necesito. ¡Espérame, gatita! Oye, ¿qué está pasando aquí? Sí. Oye, llévame, por favor, de regreso. ¡Mi globo! ¡Vamos, gatita! No tengas miedo. Yo te atrapo. ¡Ay! ¿Estás bien? Bueno, eso no he hecho. Tú vienes conmigo. ¡Ay, no! No hay nada más tierno en el mundo. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ayuda! Sammy, ¿qué está pasando? Susie, deja todo. ¡Necesito tu ayuda! ¡Es una emergencia! ¡Ay, qué lindura! Ya sé qué hacer. ¡Vamos! ¡Ay, pero qué te pasó! Traje todo lo que vamos a necesitar para limpiar a nuestra nueva mascota. Muy bien. Vamos a intentarlo. ¡Ay, no! La suciedad no saldrá tan fácil. ¡Ah, ya sé! Esto debería funcionar. ¡Ah, quita esa mancha de ahí también! ¡Ay, no puedes esperar! ¡Pero lo estás haciendo todo mal! ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿A dónde corrió? ¡Atrápala rápido! ¡Ay, no me atrapes a mí! ¡Atrápala, gata! ¿Escuchaste eso? ¿Escuchar qué? ¡Silencio! ¿Todavía no oyes? ¿De qué hablas? Pues claro, eres tan ruidosa que no escucharías nada. ¡Ay, gatita, gatita! Te salvé del árbol, ¿recuerdas? ¿No? ¡Ah, pero cómo! ¡Gatita, gatita, gatita! Ven aquí. Muy bien. No tengas miedo. Todo estará bien. ¿Qué? ¡Pero si fui yo quien te salvó, gatita! Bueno, no te preocupes tanto, Sam. Solo estaba un poco asustada. ¿Eh? ¿Un poco asustada? Por alguna razón a ti no te sisea. ¡Ay! Bueno, es que soy más amigable que tú. Tengo razón, gatita. Vamos a terminar de limpiarte. ¡Un momento! ¡Pero si yo soy el más guapo de todos los slimes del mundo! ¡Espera! ¿Eh? Algo está mal aquí. Sammy, parece que nuestra nueva mascota pronto será mamá. ¡Guau! A juzgar por el ultrasonido tendrás trillizos. Entonces, gatita, no me reconoces para nada, ¿verdad? Ah, ¿perdiste la memoria o algo así? Parece que nuestra gatita aún tiene algunos problemas menores de salud. ¡Ay, no! ¡Pobre cosita esponjosa! Sí, tendrá que operarse. Es bueno que ya haya terminado mi internado en la escuela de medicina. ¡Por favor, doctora! ¡Haga algo! No te preocupes. La gatita está en buenas manos. Por cierto, prepárate para asistir. ¡Ay, por semurundango! ¡Ay, estoy tan nervioso! ¿Sammy? Anestesia, por favor. Un momento, Doc. Tengo todo listo. A dormir, cariño. Silencio, gatita. No digas ni miau. ¡Guau! ¡Esos son los ronquidos! Doctora, creo que la paciente está lista para la cirugía. Tienes razón. ¿Bisturí? Concéntrate, Sam. ¡Tú sabes lo que estás haciendo! Enfermero, despierta. Necesito un bisturí. Sí, sí, por supuesto. Creo que lo encontré. Aquí tiene. Genial. ¿Qué? ¿Una servilleta? ¡Sam! ¡Ay, lo siento! Estoy tan nervioso que olvidé los nombres de todas estas cosas. ¡Aquí es el correcto! Bien, comencemos. Con cuidado. ¡Ay, qué lindo gatito! ¡Ay, déjame limpiarte un poco! Aquí estarás caliente, como en la barriguita de tu mamá. ¿A qué tiene, enfermero? Llévesele. ¡Bienvenido al mundo! ¡Uy, qué preciosidad! Y aquí está el segundo. Muy bien. Vamos a quitarte todo esto. Doctora, estamos listos. Preparé un lugar acogedor para él, justo al lado del primer gatito. ¿Qué? Pero, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Ay, vamos! Eres tan pequeñito, pero ya eres un gatito muy travieso. Y finalmente, aquí está el último. Este asunto ha sido resuelto. Enfermero, ¿dónde están los demás? No te preocupes, Susy. Ya atrapé uno. Y el segundo, el segundo. ¡Ah! ¡Justo ahí! ¿Cómo entró ahí? Y así que ahora vamos a hacer las puntadas con cuidado y a despertar a mamá. ¡Hola! Tus gatitos son tan tiernos. Vamos a echarles un vistazo. ¡Ay, pero qué imagen tan bonita! Una joven madre y sus hijitos. Esto es tan idílico. Tengo tantas ganas de abrazarlos. Sí, parece que tienen hambre. Silencio, silencio. Les vamos a dar de comer a todos. Ahora que están llenos, vamos a lavarlos a todos. Aquí tienes, Susy. Ay, ya era hora. Ven aquí, gatito. Vamos a cuidar de tu higiene. Sammy, ¿qué estás haciendo? Este ronroneo me hizo dormir. Vamos, contrólate y ayúdame con los gatitos. Señora, sí, señora. No soy solo un ayudante, también soy un superniñero. Por cierto, uno, dos. ¿Dónde está el tercero? Ajá, ya busqué ahí. Y ahí también. ¡Ay, estos gatos son verdaderos traviesos! Ahora que estás limpio, te voy a peinar el pelaje. Oh, ¿qué es esto? ¿Cómo llegó hasta aquí? Sam, encontré a nuestro pequeño desaparecido. ¡Ay, estoy tan contento! ¡Estos gatitos me están volviendo loco! ¡Ay, pero es imposible enojarse con esas pequeñas bolitas de pelo! ¡Ya no me ciseas, eh! Ah, bueno, es bueno saberlo. Oigan, amigos, ¿quieren saber cómo hacer que en su casa vivan gatos y gatitos tan tiernos? ¡Entonces no se vayan! Sí, estén atentos. Vamos a pasar a la parte de las manualidades. Así que, primero vamos a tomar papel y cinta adhesiva. Hay que pegar con cuidado toda la hoja. Y aquí está nuestro diseño. He estado trabajando en él durante mucho tiempo, pero ustedes, amigos, pueden hacer el suyo. Me gusta mucho cómo lo hiciste, Sammy. Y ahora vamos a recortar nuestro gato. Si lo hacen todo bien, obtendrán algo como esto. Ahora, protejamos también este lado con una película especial. Por cierto, un adulto puede ayudarles con esto. Para unir ambas partes, necesitamos hacer unos cortes. Así. Lo más importante es no precipitarse con las tijeras. Ahora solo tienen que doblarlo con cuidado. De esta manera. Y es muy importante dejar espacio para poder colocar el poliéster de relleno en el interior. ¡Entrega especial! ¿Quién es U? Sí, soy yo. ¡Ay, es perfectamente suave! Y ahora vamos a rellenar a nuestra linda gatita con esto. Para distribuir el poliéster de relleno más uniformemente, necesitas esta cosa. ¡Abre paso! Gracias por tu ayuda, Sammy. Siempre a tu servicio. Ahora pegaremos aquí y listo. ¡Impresionante! ¿Tan rápido? ¡Ay, qué squishy tan lindo! Ahora, para crear el efecto de manchas sucias, vamos a tomar un poco de pegamento. El pegamento es transparente y difícil de ver. Buen punto, Sam. Solo necesitamos un poco de pintura. Nuestro gatito estaba cubierto de tierra cuando lo encontré. Y esto es lo que conseguimos. ¡Ah! ¡Mira cuántas cosas se me pegaron! Oye, nos vendría muy bien todo eso para nuestra manualidad. Ahora vamos a empezar a crear la cesta y los pañales para los gatitos. Tienes razón, como siempre, amigo. Primero, dibujaremos el contorno. Por cierto, ¿pueden hacerlo con dos colores a la vez? Es importante medir todo correctamente. Y así de fácil, solo queda colorearlo. Yo también quiero participar. ¿Puedo? ¿Puedo, por favor? Por supuesto, Sammy. ¿Te encargas de la cesta? ¡Claro que sí! Así que, bueno, ahora tengo que... ¿Cómo lo coloreo? Con movimientos suaves, así. Ajá, bueno, creo que ya entendí. Así, es fácil. ¡Ay, esto es muy difícil! Estoy agotado, tengo que acostarme. ¡Ay, esos slimes! Sí, los slimes somos así. Y ya está. Ahora tenemos que fortalecer nuestra cesta de papel. Levántate y brillas, Sammy. Necesito tu ayuda. ¿Qué? ¡Ay, soñé con una revolución slime! ¿Habrá una revolución, Sue, si no me traes esa película protectora ahora? ¡Ay, ya voy! A todos los slimes les encanta dormir en el trabajo. ¡Tú lo sabes! Bueno, ahora todo está claro. Y podemos continuar. Tenemos que pegar nuestro dibujo como hicimos con el gato. Entonces, cortaré todo. Y esto es lo que tenemos. ¡Ay, estoy tan contento de que seamos amigos de nuevo, gatita! ¡Ay, eres tan suave! ¡Ay, son tan curiosos! Vamos a prepararnos. Es hora de dormir. Oye, ¿dónde está tu hermano? Sue, mira, decidió hacer una fiesta de relleno. Eres un pequeño bromista. Hoy hicimos una manualidad realmente encantadora, ¿verdad, Sam? Sí. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este video con todos sus conocidos. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Esto servirá. ¡Zo! ¡Ay, alabados y altividabo! ¡Te encontré! ¡Ay, qué pasa, Sammy! ¿Estás bien? Estás a punto de convertirse en tía. ¿Qué? ¿Cómo, yo? Tengo tantas preguntas. No hay tiempo para preguntas. ¡Es hora de actuar! ¡Encontré una gata callejera! ¡Va a tener gatitos! ¡Tenemos que irnos! Sam, pero yo... ¿Y qué hacemos con los trastes sucios? Sue, no hay tiempo para eso. ¡Vámonos! Pero, pero... Esta va a ser otra aventura loca, ¿verdad? Ya lo sé. ¡Wia, wia, wia! Ay, realmente necesito conseguir una sirena para mi ambulancia. ¿Dónde está la gatita, Sammy? ¡Sé que está por aquí! ¡Nuestra paciente está lista, enfermera! Eh, yo no soy enfermera. ¿Y quién es este chico? ¡Ese es el doctor! Eh... Doctor... Ay, no importa su nombre, Sue. Espera, la paciente. ¡Es nuestra futura mamá! ¡Está radiante! Ay, Sammy, pensé que se trataba de una gata real. Ay, eso sería un desastre, Sue. Y yo soy bastante desordenado. De esta manera es más divertido. Deberíamos examinar a la gatita primero. ¿Esto está encendido? ¡No puedo escuchar nada! ¡Hola! ¡Ay, mis oídos! Siempre supe que tenías una voz fuerte. Ay, como sea. Entonces, ¿comenzamos? ¡Mis oídos están zumbando! ¡Necesito un doctor! ¡Haz fila, Sam! La gatita y sus gatitos tienen prioridad. ¡Estoy bien! Se necesitará mucho más que eso para detenerme. ¿Nos puedes ayudar? No me llaman el doctor Sam por nada. Ay, de hecho, nadie me llama así. Pero qué tan difícil puede ser. Cualquiera puede hacer cinco años de escuela de medicina. O un poco más, tal vez. ¿Cuál es tu veredicto? Seré honesto. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Creo que será mejor que vayamos a ver a los gatitos. ¿Podemos usar este monitor? No sé, Sue. No puedo encontrar nuestro canal de YouTube en esta cosa. Ah, eso es porque no es una televisión. Ah, bueno, eso explica mucho. Sam, ¿puedes pasarme el escáner de ultrasonido? Dame un segundo. Voy a realizar una investigación importante. ¡Miren esto! Sammy, se supone que debemos estar examinando a la gatita. Ups, solo quería ver qué había dentro de mí. ¡Y soy 100% slime! Entonces, ¿cómo se ve todo por allá, doctor? ¿Puedes ver algo? Nada hasta ahora, pero dame un segundito. Voy a tener que darle algo de la magia vieja de Sam a un lado. ¡Sam, no! ¡No hagas eso! Espera, ¿qué es eso? ¡Oh, tenemos un gatito! Espera, creo que hay más. ¿Qué? ¿Dos? ¡Ah, son gemelos! Eh, no, no creo que sean gemelos. Sue, es posible que necesitemos mucha arena para gatos. Ah, bueno, entonces, ¿cuántos hay? ¡500! ¡Hay 500 gatitos! ¡Wow! ¿En serio? ¡Eso es increíble! ¿Cómo vamos a ayudarlos a que nazcan? Va a ser un día largo. Hablaremos por el show y por la paga. Espera, ¿te pagan por hacer esto? Eh, esto es incómodo. Ah, como sea. Sí, regresando a los gatitos. Muy bien, hablaremos después. Solo respira profundo. Dentro y fuera. Relájate. Dentro y fuera. Ay, se siente bastante bien. Estaba hablando con la gatita, Sam. Ah. Entonces, ¿estás listo para hacer esto, Doc? Empecemos. Con permiso, yo me encargo de esto. Eh, Sam, yo no haría eso. Ay, vamos, Sue. ¿Qué tan malo puede ser? Ups, ese fue un error. Creo que voy a vomitar. Sam, ¿estás bien? Ah, no me siento muy bien. Creo que los gatitos están listos para conocer el mundo. Adelante, Sue. Yo supervisaré desde aquí. Aquí vienen. Ay, es tan emocionante. Ay, se ven tan lindos, justo como su mamá. Lo estás haciendo genial. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, Sue. Eso realmente significa mucho para mí. Eh, estaba hablando con la gatita otra vez. Ay, Sam. Ah, sí, claro. Eso tiene más sentido. Todavía hay muchos gatitos por nacer. ¿Cuántos son? Muchísimo, Sue. Digamos que hay un montón. Esto está tomando mucho tiempo. Debe haber una manera más fácil. Creo que tengo una idea, pero es poco convencional. Estoy dispuesta a intentar cualquier cosa en esta etapa. Dale una sacudida a esa gata. Confía en mí. Muy bien, aquí vamos. ¡Wow! Está funcionando. Oh, creo que es el último. 498, 499 y 500 gatitos. Sí, finalmente lo logramos. Gran trabajo, Sammy. Y el doctor, el otro doctor. Así que ahora necesitamos nombrarlos. Tengo un par de variantes. Sam Junior, Sam Antuela. ¿Sabes, Sam? Los gatitos necesitarán un lugar donde quedarse. Vamos a construir una casa para gatos. Lo sabía. Es hora de manualidades. ¿Me vas a ayudar? Voy mucho más adelante que tú. Solo estoy haciendo bocetos de mis planos. Pero yo ya empecé. Estoy pensando en una piscina interior, un sauna y un vestidor para los collares de los gatitos. Admiro tu ambición, pero esperaba mantenerlo más simple. Bueno, eso también puede funcionar. Me alegra que pudiéramos llegar a algo. Mientras tanto, ¿puedes hacer algo con lo que los gatitos puedan jugar? Para entender a los gatitos necesito pensar como uno. ¡Meow! Me decidí por una bola de estambre. Es un clásico de los gatitos. ¡Wow! ¡Espera! ¡Hay más! ¡Quiero que se diviertan como nunca! ¿Sabes qué? Su no tiene en el factor ¡Wow! Necesitamos colorearlo. Ahora vamos a hacer los más resistentes. Podemos cubrirlos con cinta. ¡Puedo ayudar con esta parte! Hacemos un excelente equipo, Sam. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me atrapó! ¡Cinta mala! ¡Muy mala! ¡Sálvate tu! ¿Necesitas un poco de ayuda por ahí? Hice un semestre en un campamento de escapismo. ¡Puedo hacer esto! Bueno, entonces, creo en ti. Esto va a ser agradable y acogedor. ¡Wow! ¡Tarán! ¡Te dije que podía escapar! ¡Ay! Nunca dudé de ti. ¿Puedes terminar la torre entonces? Y yo trabajaré en los juguetes. Esto debería mantener ocupados a esos gatitos. ¡Uy! ¡Es una torre impresionante! Espero que no le tengan miedo a las alturas. Esto será muy relajante para los gatitos. ¿Qué opinas, Sam? ¿Crees que les gustará? Será hora de jugar todo el tiempo. ¡Jugar todo el tiempo debe dar mucha sed! Creo que los gatitos necesitan beber. Aquí están los tazanes. ¡Y tengo la leche! ¡Vamos, gatitos, a beber! ¡Y acabo de tener una gran idea! ¡Hagamos una cama para los gatitos también! Aquí tienen. Este lugar acogedor para dormir puede albergar a todos nuestros gatitos. ¡Oh! También podría hacer una siesta. Dulces sueños, bebés peluditos. ¡Que duerman bien! ¡Guau! ¡Pero qué día! Sí, ¿quién pensaría que cuidar gatitos podría ser tan difícil? Solo estoy esperando ansiosamente esta taza de té. Ah, se me olvidó ponerle leche. ¿Cómo que ya no tenemos leche? Está bien, tengo algo de leche justo aquí. Eh, gracias, pero mejor iré a la tienda. Nos vemos, queridos amigos. ¿Qué? ¿A la tienda? ¡Espérame! ¡Yo quiero dulces! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Oye, espérame! ¡Hola, Tele! Vamos a ver lo que tienes. ¿Qué? ¿Un drama de muñecas? ¡Bah! Se ve muy aburrido. Bueno, ¿qué más puedo ver? ¡Guau! Si le pide un deseo a esta estrella, se hará realidad increíble. Oye, ¿qué está pasando? ¡Guau! ¿Qué es esa cosa? No puedo verlo desde aquí. Tengo que verlo más de cerca. ¿Es una caja de belleza? ¡Yo no pedí eso! ¡Guau! ¡Sam, ten cuidado! ¿Es una caja de belleza? Realmente parece una. Sue, esa estrella me engañó. Quería caramelos y chocolate sin límites. Encontraremos la manera de utilizarla. ¡Vamos! Conozco a alguien que la necesita. ¡Ok! Amigos, ¿están listos para conocer a nuestra invitada? Hoy vamos a hacer un cambio de imagen para nuestra preciosa Asha. Oye, no te olvides de mí. Soy la estrella principal aquí. Asha, ¿qué te parece nuestro cambio de imagen? Eso es muy emocionante, Sam. Estoy muy feliz de estar aquí. No te preocupes, Asha. Estás en buenas manos. Estamos listos para empezar, Sue. La palabra es tuya. Muy bien, veamos lo que tenemos. ¡Guau! Dice que es una mascarilla facial hidratante. Y el diseño es muy inusual. Veámoslo. ¡Ay, qué lindo! Se puede sentir un poco frío. Yo también he decidido intentarlo. Quiero verme muy guapo. Oigan, amigos. Sí, ustedes. ¿También quieren unas mascarillas? Claro, Sam. Queremos probarlo todo. Si tanto lo deseas, tendrás una mascarilla. Al fin y al cabo es tu deseo. Uno, dos, tres. ¿Puedes decirnos cómo se siente? Esta mascarilla es un milagro. Me siento diez años más joven. ¿En serio? Lo sabía. Te lo dije, Sue. Perfecto. Ya es suficiente. Pongamos la mascarilla en su lugar para que no se seque. Aquí también tenemos parches para los ojos y los labios. Este funciona como hidratante labial y repara las pequeñas grietas. ¿Dónde están los parches para los ojos? Estaban aquí hace un momento. No sé nada. Ni te quedan, Sam. Pero le quedan perfectamente a nuestra Asha. Lo siento. Yo también quería probar. Tienen una pinta impresionante. Así que es hora de volver a hablar con nuestro público. Tú, ¿por qué viniste aquí en este día tan bonito? ¡Soy tu superfan! ¡Siempre veo tus videos en internet! ¡Ay, gracias! ¿Quieres decir algo a nuestros espectadores también? ¡Claro! ¡No dejen de darle un like a este episodio y suscríbanse al canal! ¡Es el mejor! ¡Ya lo escucharon, amigos! ¡Háganlo! Pero ahora tenemos que volver a nuestro cambio de imagen. ¡Estupendo! Pondremos los parches de nuevo en nuestra caja. No debemos perder nada porque podemos volver a usarlos. Ahora vamos a quitar la humedad extra con un pañuelo de papel. ¡Ay, se siente muy bien! ¿Qué sigue? Necesitamos explorar la segunda sección de la caja de belleza. Nos aseguraremos de que el pelo esté bien sujeto. Y tomamos el agua micelar y las almorillas de algodón. Limpiamos la cara con cuidado, así. ¡Oh, oh! ¡Ay, no los granitos! ¡No te preocupes! ¡Tenemos un tóner especial para eso! ¡Ah, sí! Y va a combatir los granos y suavizará la piel al instante. También hay una crema antiacné. Con este tratamiento, tus granos no tendrán ninguna oportunidad. Ahora quitaremos los restos de la crema y... ¡Voilá! Todos los granos desaparecieron. ¡Oh, qué alivio! ¡Muchas gracias! ¡Aquí viene mi parte favorita! ¡El maquillaje! Así que estén atentos. Primero debemos aplicar la base para preparar la piel. Así, el maquillaje durará mucho más. Ahora añadiremos un poco de delicada crema para debajo de los ojos. Aquí tenemos cepillos de todas las formas y tamaños. Y muchas paletas de sombras de ojos. ¡Ay, ya no puedo aguantar más mi inspiración, Sue! ¡Abre paso! Entonces, tú puedes aplicar la sombra de ojos. Tenemos muchas opciones aquí. A ver. ¡Vaya, cuántos colores! ¡Vale el hijo! ¡Ay, me siento un poco mareado! ¡Sammy! ¡Sam! ¿Estás bien? No, pero lo estaré. Acabo de tener un maravilloso sueño de belleza. Ahora ya sé qué colores elegir. Bien, comenzaremos con este. ¿Este? ¿No, Sue? Entonces, ¿este? ¡Ay, otra vez mal! Usemos el rosa. ¡Ah, aleluya! También necesitaremos un tono de rosa más oscuro. Está quedando muy bien, pero es como si faltara algo. Yo sé. Tienes que resaltar la orilla de los ojos. ¡Claro! Necesitamos resaltar las orillas de los ojos. Oye, esa fue mi idea. Para un trabajo tan delicado debemos usar esta brocha. Aquí vamos. ¡Impresionante! ¡Miren esto! ¡Me gusta mucho! ¡Sí, te ves muy guapa! Y llegó la hora del rubor. ¡Wow! Solo mira este increíble tono. ¡Genial! Ya terminamos con nuestras brochas y podemos pasar a... ¡Ay, no! ¿Dónde están todos los labiales? Oye, ¿qué estás haciendo ahí atrás? ¡Ey, te estoy hablando! ¿Qué te parece? ¿No me veo muy perro? ¡Mira cómo quedaron mis amigos! ¿Qué dices, Sue? Se ven muy bien, pero necesito que me los devuelvas. Antes de aplicar el labial debemos hidratar los labios así. Este color le quedará muy bien a Asha. ¡Ay, es mi parte favorita! ¡Las pestañas postizas! ¡Wow! Impresionante. Pero definitivamente necesita algunos destellos. ¡Au! Ya está. ¡Wow! Me veo muy guapa. Gracias, Susan. Damas y caballeros, ¿están listos para ver el look final de nuestra invitada? ¡Magnético! Entonces lo haremos justo ahora. Conozcan a nuestra amiga cuyo deseo acaba de hacerse realidad. ¡Asha! ¡Asa! Bueno amigos, ¿quieren saber cómo hacer ustedes mismos esta caja de belleza? Entonces miren este video hasta el final. Primero tenemos que doblar la parte exterior de nuestra caja de belleza. Ya está. Ya está. Es muy fácil. Y ya preparé el contenido para eso. Dame un segundo. Perfecto, gracias a mí. Ahora pegaremos las páginas así. Es hora de llenar nuestra caja de belleza con cosas increíbles. ¿Están listos? ¡Tú traje la mascarilla! ¡Ay, qué bueno! Esto es exactamente lo que necesitamos para la primera página. Y tenemos que mantenerla en el paquete especial, ¿recuerdas? No olvides los parches para los ojos y los labios. Hay que ponerlos aquí. Espera un segundo. ¡Están vacíos! Sam, ¿decidiste volver a tener un día de spa en medio de la manualidad? ¿Qué estás diciendo? ¿Eh? ¿No he hecho nada malo? Entonces no entiendo. ¿Dónde están los parches entonces? ¡Guayasu! ¡Mira! Estoy seguro de que el ladrón las dejó cuando se llevó los parches. El detective Sam Noir se encargará de este caso. Te atraparé, señor ladrón. No importa quién seas. ¡Sal, criminal! ¡Ja, ja! Te encontré. No tan suave, mono. ¡El ladrón está aquí! ¡Atrápalo! ¡Perdón! Pero el efecto de la mascarilla no duró mucho. Me encantó y no pude resistirme. Te entiendo, amigo. Yo quería hacer lo mismo. Además, estos parches te dejan los labios realmente suaves. ¿Así que no me vas a castigar? ¿Qué te hizo pensar eso? ¡Irás a la cárcel ahora! ¡Ah, bueno! Bien, ahora devolvamos los parches a su lugar. Ya está. Este es el último elemento de esta página y seguiremos adelante. ¡Ah, ya sé! En esta página teníamos agua micelar y algunas almohadillas de algodón. Sí. Es todo para desmaquillarse. O para borrar los errores si algo ha salido mal. Y aquí tendremos nuestro tónico y crema antiacné. Uy, es una crema estupenda. Ayudó a Asha con sus granos rápidamente. Pero falta algo. Sam, ¿sabes qué es? Oficial, ¿puedes dejarme ir, por favor? Espera un segundo. Sí, Sue, sé lo que olvidaste. Estaba por aquí. Lo encontré. Toma. ¡Ah, es eso! Gracias a mí me pregunto qué haría yo sin ti. ¡Ah! No hay nada como sentarse aquí y seguir tu inspiración. ¿Qué dibujo ahora? Oye. ¿Ah? Son brochas de maquillaje. No son para pintar. Pero si aún no lo sabes. Te estoy pintando a ti. ¿Ah, en serio? Sam, eso es algo muy tierno. Lo voy a poner en nuestra nevera. ¿Qué? ¿La nevera? ¡Oh, es un gran honor! Quiero dar las gracias a todos mis amigos, especialmente a Sue y a mi mamá y a mi abuelita. Mientras tanto, aquí tenemos todas las brochas y en el otro lado hay una paleta. Vamos a añadir las partes que faltan. Aquí está la última página. Primero necesitaremos las cosas para la base de maquillaje. Lo tengo todo, Sue. Y ya casi estoy. ¡Espera! ¡Ay, por San Burundango estoy bien, incluso cuando estoy mal! ¡Fuera! Aquí está el toque final para los labiales. Deberían ir aquí. Estas son mis pestañas postizas favoritas. Y hemos terminado con nuestra caja mágica de belleza. ¿Quieren revisarla una vez más? Yo también. ¡Ay! ¡No! Queridos amigos, ¿les gustó nuestro programa de hoy? ¿Les sorprendió el cambio de imagen? Sí, fue impresionante. Oigan, ¿ya me pueden dejar salir? Me alegra oírlo. Ahora todo el mundo tiene mascarillas faciales y pestañas postizas gratis. Bibidi, babidi, ¡bam! ¿Qué cosa? Voy a ser joven para siempre. Gracias, Sam. De nada. Y gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros hoy. ¿Qué? ¿Quieres decir algo, señor mono? ¡Por fin! ¡Soy libre y quedé muy mono! Nos vemos muy pronto en nuestros nuevos videos, amigos. ¡Adiós! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Emergencia! ¡El Dr. Sam está por pasar! ¡Te dije! ¡Te dije que te mantuvieras alejado de la colmena! Sé que la miel es deliciosa, pero también es peligrosa. No hay tiempo que perder. Necesito poner una venda en tu pata. Bueno, ¿y ahora cómo te sientes? ¡Mucho mejor! ¡Pero necesitas despertar! ¿Qué? ¡Despierta! ¡No entiendo! ¡Despierta! ¿Todo fue un sueño? ¡Zoo! ¡Zoo! ¡Nunca lo vas a creer! ¡Soñé que era un doctor! ¡Necesito ir a la escuela de medicina inmediatamente! ¡Ay, Sammy! ¡Eres demasiado joven para la escuela de medicina! ¡Pero, Sue! ¡Tengo tantos ositos de peluche que curar! ¡Son tan lindos! ¡Ese debe haber sido un sueño bastante impresionante! ¡Ah, ya sé! ¡Tengo una gran idea, Sammy! ¡Me encanta cuando dices eso! ¡Vamos! Quieres ir a la escuela de medicina, así que pensé que podríamos construir un hospital para ti. ¿Qué te parece? ¡Ya hice algunos bocetos, Sue! ¡Los tengo aquí! ¡Míralos! Tendremos que demoler la habitación de Roger, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. No, Sam. Me refería a que podríamos construirlo justo aquí. Así. Ahora tenemos nuestro propio hospital. Se ve genial, ¿verdad? ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Mi propio hospital! ¡Vamos a verlo por dentro! ¿Qué te parece, Sammy? Se ve bien, ¿verdad? Hay muchas cosas aquí adentro. No voy a mentir, Sue. Esperaba algo más. ¿Dónde están las camas? ¡Las máquinas! ¡Seré las merreguir de la profesión médica de esta manera! Dicen que la risa es la mejor medicina, ¿no? Bueno, primero vamos a necesitar un mostrador de recepción. ¡Eso es un comienzo! ¡Pero vamos a necesitar mucho más! ¿Estás segura de que no podemos demoler la habitación de Roger? ¡Eso definitivamente no va a pasar! ¿Qué más necesita un hospital, Sammy? Déjame pensar. ¡Espera un segundo! ¡Ya sé! Oye, ¿a dónde llevas eso? Necesitamos una sala de rayos X. Y, eh, mi idea brillante no es un juguete. Pero necesitamos una máquina de rayos X, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vamos a dibujarla ahora mismo! ¡Aquí está! ¡Ja! ¡Necesito dárselo a Sue! Gracias, Sammy. Y la base también está lista. Es una combinación perfecta. Nuestro cuarto de rayos X está completamente equipado. ¿Y ahora qué sigue, Sam? Sammy, ¿puedes oírme? ¡Sí, claro! ¡Me lo llevaré todo! ¡Ay, cómo voy a pagar por esto! ¡Me encárgalo a la tarjeta de crédito de Roger X! ¿Con quién estabas hablando? ¿Y qué es todo esto? No entiendo. Parece que Sam pidió algunas cosas nuevas, pero... ¿Podemos hacer eso? ¡Es mi canal después de todo! Así que puedo hacer lo que yo quiera. Ah, tienes un punto. Ya, está bien, déjame. Esta es la sala de ultrasonido. Tendremos el mejor equipo de todos. Y la siguiente sala es para una revisión general del dentista. Hay una cosa más que necesitas, Sam, y te va a encantar. Si vas a ser un médico, vas a necesitar un maletín en donde quepa todo. Iba a usar simplemente mi caja de herramientas, pero un maletín médico suena mucho mejor. Es bueno tener muchas cosas dentro. Los pacientes pueden ser muy exigentes a veces. Y que todo sea brillante. Mientras tú coloreas los suministros, yo haré la estructura para la bolsa. Es muy fácil en realidad. Podría ser un artista en lugar de un médico. Espera, puedo ser ambos. ¡Ey, ese es el espíritu! Puedes hacer todo lo que quieras. Bueno, vamos a ensamblar esto. ¿Eh? ¿Puedes hablar más alto? No te escucho. ¿Hola? Dije que... Como sea, dije que tu maletín está listo. ¡Ay, no grites! ¡Ay, mis oídos! Ups, supongo que el estetoscopio realmente funciona. ¡Guau, esto se ve elegante y con estilo! ¡Es la última moda en París! ¡Oh, la, la! Déjame poner todo dentro de tu maletín y estaremos listos para el primer paciente. Esto es muy emocionante, no lo puedo creer. Oye, olvidé cambiarme. Ahora sí estoy listo. ¿Dónde está mi primer paciente? ¡Ah, hay alguien en la puerta! Genial, realmente me pregunto quién será. ¡Ah, es una doctora! Ella te va a asistir el día de hoy. Vas a aprender medicina de los mejores, Sammy. Aquí viene nuestro primer paciente. Me pregunto qué le pasa. Parece que es un dolor de muela. Necesitamos examinarlo de inmediato. En ese caso, necesitamos todos los detalles de su salud primero. Nombre del paciente, Tom, su cumpleaños. Ajá. Niño, mucho dolor en el diente. ¿Ya está el papeleo? Déjame ver. Ajá. Necesitamos una radiografía de ese diente. Por favor, pasa por aquí y no tengas miedo. Los doctores te cuidarán muy bien. ¿Esa cosa es segura? O tal vez tenga superpoderes después de eso. ¿Enfermera? Muéstrame el resultado. Aquí está. ¿Qué opinas? Definitivamente es el diente. A la sala de odontología, pero ya. El paciente ya está preparado para cirugía. Por favor, no te preocupes. Estás en buenas manos. Puedo ver que todo va como debería. ¡Sigue trabajando! ¡Sigue trabajando! ¡Me siento mucho mejor! ¡Gracias a todos! ¡Adiós, doctores! ¡Excelente trabajo, enfermera su bien hecho! ¡Gracias por el cumplido! ¡Espera! Nos encontraremos contigo en el hospital. Nos encontraremos contigo en el hospital. Estamos aquí, doctor. Por favor, ayuda. ¡No! ¡Ya casi! ¡Dame un segundo! ¡No creo que la paciente pueda esperar, doctor. Tiene mucho dolor. Mientras tanto, dejemos este asunto en pausa. Creo que vamos a necesitar esto de nuevo. Vamos a completar la lista. ¡Nombre de la paciente! ¡Anne! ¡Su cumpleaños! ¡Niña! Mucho dolor en el estómago. Muy bien, veamos. ¿Dolor de estómago? ¡Yo sé qué hacer! ¡Vamos! Necesitamos hacerle un escaneo primero. Usemos el gel especial para eso. ¡Vamos! Todo estará bien. Sé cuál es el problema y lo voy a resolver en un segundo. ¿En serio? Ay, me alegra escuchar eso. Ahora llevemos a la pobre niña al consultorio y a encargarnos de curar su estómago. Esta medicina debería funcionar. Una pastilla será suficiente para aliviar el dolor. ¡Vamos, cariño! ¡Abre la boca! Y aquí viene una inyección. Todo listo. ¡Sí! La sonrisa en el rostro de mis pacientes hace que valga la pena ser médico. Eso. Y un muy buen sueldo. Gracias, queridos pacientes. Y nuestro hospital está cerrado por hoy. Ahora podemos descansar. ¡Ay, estoy tan somnoliento ahora! Sí, vaya día. Sam está exhausto. Pero resultó ser un gran doctor después de todo. Tres, dos, uno... ¡Despega! Este no parece ser el espacio. ¿Zoo? ¡Oye, Zoo! ¿Qué? ¿Estabas teniendo otros sueños a mí? Estaba flotando entre las estrellas. Y vi un alienígena. Estoy destinado a ser un astronauta. De eso estoy seguro. Sí, bueno, creo que necesitamos construirte un cohete de papel. Sería como de entrenamiento. ¿Cómo ves? ¡No puedo esperar! Amigos, suscríbanse a nuestro canal y denos un like. Muchas gracias. ¡Hasta luego! Y... ¡corte! No, 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 no. No, eso no servirá. ¡Pedí un drama! ¿Dónde están las emociones? Hay algo raro en toda esta historia. ¿Y ahora qué? ¿Está autorizado para estar en el set? Es nuestro nuevo guionista. Es prometedor. Eche un vistazo, señor director. Prometedor, ¿eh? Veamos. ¡Uy, mi feta! ¡Esto es genial! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Vamos a filmarlo inmediatamente! Escena 1, toma 1, acción. Esta historia ocurrió hace mucho tiempo. Cuando Dedos acababa de nacer. Es hora de irse a la cama. Tu querida mami ya está aquí. Estaba a punto de cantar una canción de cuna cuando de repente... Ya, ya, dulce bebé, no llores. Mamá sabe cómo calmarte. Aquí tienes un biberón caliente con leche de fórmula. Oh, esto es a lo que yo llamo un buen truco para la vida. Si tienes hambre, solo haces... Oye, eso no está en el guion. Ay, bueno, estoy improvisando. Vamos, Sue. Bebé Dedos comió bien y su humor mejoró inmediatamente. Pero, ¿recuerdas lo que hacen los bebés después de tomar el biberón? Ah, estás haciendo ruidos otra vez. Silencio, despertarás a todo el vecindario. Alguien necesita un cambio de pañales. Ups. Mami, tenemos un serio problema aquí. Bien, que no con el pánico. Conozco a un especialista muy bueno. El Dr. Sam está aquí. Voy a la clínica de inmediato. Ahí nos vemos. Aquí está la ambulancia. Adelante. Hola, el Dr. Sam lo verá pronto. Pero mientras tanto, vamos a llenar el papeleo. Y voy a preparar todo lo necesario para el tratamiento de nuestro paciente. ¿Esto acaso es un gotero de vitaminas? Bien, pero necesitamos más toallitas. Ah, tenemos muchísimas almacenadas. Ay, quise decir toallitas húmedas. Ah, aquí tienes. ¡Qué grosera, Susan! Bueno, ya hemos resuelto esta etapa. Pasemos a la coloración. Espera, espera. Voy por colores más brillantes, Sue. Es un canal para niños, después de todo. Ah, claro. Bueno, vamos a empezar. Ahora necesitamos hacer un buen corte. Y pasamos a la habitación del hospital. ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Enfermera! ¡Ya estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Deja de gritar! ¡Trabajo tan rápido como puedo! Ah, ya oigo los pasos. El médico y los pacientes están a punto de llegar. Será mejor que aceleremos. Esto va aquí y terminamos. Por favor, adelante y no se preocupen por nada. El doctor los verá ahora. ¡Hola, bebé! ¡El buen doctor te curará! ¡Kikri! ¡Aquí vamos! Primero tenemos que tratar la herida. Y ahora tienes que ser un poco paciente. Es un analgésico. Tranquila, mami. No asustes al bebé. ¡Guau! ¡Qué temerario! Un poco más y genial. Ahora todos sus granos desaparecerán literalmente ante nuestros ojos. Déjame ver. ¡Zoo, dejaste un grano! ¡Auch! ¿Qué haces? Ay, lo siento mucho, Sammy. Te confundí con el bebé. Solo queda un poco. Ya casi terminamos. Solo necesitamos crema de bebé. ¡Está en camino! Solo necesito unos segundos. Así que un caparazón de la playa, una pluma de fénix, algunas escamas de sirena. Y aquí está mi... ¡Au! Esta es mi crema receta especial. ¿Estás seguro de eso? Será mejor que tomemos la crema para bebés de toda la vida. Necesitamos solo una poca. Aproximadamente esta cantidad. Deberá llevarse a casa el resto. Aplíquela solo por las mañanas y por las noches. Y todo será maravilloso. Bueno, ¿cómo estás ahora, cariño? ¡Súper! Un niño tan valiente se merece una paleta. Mi favorita, sin embargo. ¡Qué enfermera tan grosera! Toma, esto es para ti. Y ya no te enfermes. ¡Y corte! ¡Esto es increíble! ¡Fabuloso! Voy a ser famoso. Gracias. Eres un gran talento. Y yo también. ¿Hola? Sí, sí. Ajá, sí. Oh, sí. Gracias. Entendí. ¡Sú! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? SlimeFlix está dispuesto a comprar nuestra película siempre y cuando hagamos la secuela. Ah, bueno. En ese caso, no vayan a ninguna parte, amigos. Para grabar la continuación de nuestra historia, vamos a necesitar más actores. Hagámoslos brillar. Mamá dedos tiene un tono de labial precioso. Hacía tiempo que buscaba uno así. Y papá dedos tendrá un notable bigote. Según entiendo, ahora está de moda. ¿Eh? Ah, por supuesto. Sí. Así que ahora hay que recortar todo esto. ¿Qué? ¡Ay! Las chicas decidieron ayudarnos. Espera un momento. Inid puede hacerlo sola. Y yo podría usarte para otra cosa. Bueno, solo un poco más. Creo que se parece a ti, ¿eh? Doctora Merlina. Nunca he oído hablar de ella. Solo trabajo con el doctor Sam. Improvisa, Sammy. Tienes talento. Bueno, ¿y dónde están los actores? Gracias por la ayuda, Inid. Uno, dos y tres. Bueno, ya estamos listos. Denos like, amigos. Estamos empezando. Se ha detectado un virus desconocido en la ciudad de Dedos. Una categoría especialmente vulnerable de la población son las manos. Es decir, las palmas. ¡Ay, no! Algo salió mal. Por eso siempre me lavo bien las manos. ¡Ay, mamá! Y tú también. Incluso el bebé se enfermó. ¡Qué pesadilla! Necesitamos ir a un hospital urgentemente. ¿Emergencias? Ajá. Sí, estaremos esperando. Debemos desinfectar aquí. No dejaré ni una sola bacteria o virus. Mientras tanto, la familia Dedos ya está en la sala y lista para recibir tratamiento. El maletín de la Cruz Roja contiene todo lo necesario. La doctora Merlina está lista para salir. Lávate bien las manos primero. Mejor hacerlo dos veces. Para empezar, trataremos la inflamación con un antiséptico. Tomemos un poco de algodón y cuidadosamente, bueno, ya sabes. Siguiente paso, por favor. Eso es. Genial. Para que el bebé no esté tan nervioso, hay que distraerlo con algo. ¡Oh, mi preciosa! Oye, todo lo mejor para los niños. Mira qué caramelos más bonitos. Muy bien. Un par de movimientos más y ya está. Es un medicamento contra el dolor. El bebé va primero. Manny, eres la siguiente. Genial. Y por último, tenemos... ¿Papá? ¡Ay, ¿a dónde vas? Quédate quieto. No duele tanto, ¿verdad? Un par de segundos para que la medicina haga efecto y ¡puf! Sí, solo tendremos este puff un poco menos grandioso. Qué pena. Si al menos el personaje saliera volando de semejante puff a Marte y ya... ¡Ah, sí! Tengo una idea para una nueva película. Vamos, escríbela antes de que se me olvide. ¡Para eso eres mi asistente! ¡Oh, parece que la medicina está desapareciendo! Aguanta un poco más, grandulón. Menos mal que a los slimes no les salen granos. ¡Mira aquí! Amigos, apoyen a nuestra gloriosa familia dedos con sus likes. Y pasamos a la última etapa de curación. Déjame aplicarte un poco de crema de bebé para aliviar la inflamación. ¿Qué? ¿Hace cosquillas? Por cierto, mami, también puedes aplicártelo en la cara. ¡Probado por mí! Y nuestro último, pero no menos importante, paciente por hoy. ¡Bien! ¡Todo terminó! ¡Curamos a todos! ¡Sí, gracias, doctora Merlina! Espero que todos ahora recuerden lavarse bien las manos. ¡Esto es tan conmovedor y tan realista! ¡Ay! ¡Simplemente brillante! Y el premio principal en la categoría de Mejor Director de Cine es para... ¡Súper Sleek Slime Sam! ¡Un aplauso! ¿Yo? ¿Yo? ¿En serio? ¡Ay, de verdad! ¡Es tan inesperado! Ni siquiera preparé un discurso, pero... Así que me gustaría dar las gracias a todos los que han creído en mí y además también porque soy... ¡Disculpa! ¡Hola! ¿Estás durmiendo ahí? ¿Cuánto tenemos que esperar por nuestro pedido? ¿Tres helados grandes, por favor? ¡Ah, sí! ¡Ah, lo siento! ¡Todo estará listo ahora! Esperemos que algún día Sam se convierta en un gran director. Y eso es todo por hoy. Presionen like si les gustó este episodio y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hoy probaremos esta manualidad realmente increíble! ¡Ay, no llores, amigo! Te voy a ayudar de inmediato. Comenzaremos con el lápiz labial. ¡Es broma! Nos convertiremos en dentistas durante los próximos minutos. ¡Ay, no te preocupes! Te voy a curar todos los dientes para que te dejen de doler. ¡Veamos! ¿Sabían que la impresión dental de cada persona es única? Es muy interesante, ¿verdad? ¡Hay tantos gérmenes! No tienen lugar en la boca. ¡Vamos, sal de ahí! Por tu culpa, los dientes duelen. Así está mucho mejor. La primera etapa está completa. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah, ya sé! Alimentos que son buenos y malos para los dientes. Con una manzana definitivamente no hay dudas. Seguro es buena. Y aquí hay un caso interesante. La leche en sí es buena. Pero junto con el chocolate, crea un batido de leche dulce poco saludable. ¡Es tan delicioso! Pero hay que ponerlo aquí. Y el chocolate, tristemente, también va aquí. Miren, si agregan bananas nutritivas a un poco de leche y luego la congelan, van a tener un helado muy malo para los dientes. Solo pueden comerlo ocasionalmente, lo cual es una pena. Me gustaría que fuera al revés. Aunque las bananas sí se pueden comer con más frecuencia. ¡Y son deliciosas! También pueden hacer helado con leche con vallas. Por ejemplo, con arándanos. ¡Eso suena bien! ¿Lo han probado? Por cierto, las vallas son ricas en vitaminas. Bien, finalmente vamos a poner la leche donde va. ¡Ah, ya me acordé! La leche también se usa para hacer pasteles. Pero los pasteles no son tan buenos. Así como los cupcakes y otros dulces. Aquí hay una dona y refresco dulce, por ejemplo. Chicos, ¿les gustaría tener un refrigerio en este momento? ¡Ay, a mí sí! Pero no debemos comerlos con demasiada frecuencia para que nuestros dientes y el estómago no nos duelan. Vamos a mover los dulces aquí, aunque a Sam no le parezca. Y son uno, dos, tres, cuatro los productos nutritivos. Y no tan buenos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Wow! Entonces, ¿hay más alimentos malos que buenos? ¡Ah, no hay que precipitarnos! Vamos a nivelar las probabilidades. Los guisantes tienen mucha proteína, casi como la carne. Así que van aquí. La zanahoria también es buena. Hace que los dientes sean fuertes. Y agregamos aquí a un pez. ¡Ah, claro! Y las naranjas que hacen un jugo delicioso. Y los vegetales contienen un montón de vitaminas y minerales útiles. Miren, tenemos frutas, verduras, leche y pescado aquí. ¡Qué gran variedad! Mientras que aquí tenemos bebidas y dulces dañinos para los dientes. Hay muchas menos opciones. Entonces, ¿hay más alimentos buenos? ¡Sí, tengo hambre! Muy bien, podemos continuar. Hay pedazos de comida atrapados entre los dientes. Es posible que hayan escuchado que las aves pequeñas ayudan a los cocodrilos a deshacerse de ellos. Aquí lo haremos con la ayuda de herramientas especiales. Definamos a qué pertenecen esos pedazos. El primero fue una manzana. Bien, ahora saquemos esto. Es difícil porque es pegajoso. Ajá. Así que, ¿qué es esto? ¡Ah, ya sé! Nuestro personaje es un poco goloso. Este es el mismo dulce que puede causar caries. Por cierto, es muy bueno utilizar hilo dental después de comer para deshacerse de las piezas de comida. Ahora podemos pasar a la mandíbula inferior. Esta vez, el primero en nuestra lista de tesoros dentales es... ¡Ah, claro! Los pedazos de alimentos saludables también pueden atorarse en los dientes causando dolor. Es por eso que es importante cepillarse a fondo dos veces al día. Muy bien, me pregunto qué es esto. ¡Ah, es chocolate! Parece que había logrado esconderse entre sus dientes. Vamos a usar hilo dental otra vez. Deberíamos llevarlo desde la encía hasta afuera. Ya nos encargamos de la comida. Y ahora hay que encargarnos de la caries más grande. Esto sucede cuando no te cepillas los dientes correctamente. Ahora sabes cuántas veces necesitas hacerlo. La gente solía usar carbón y cenizas para limpiar sus dientes, pero la pasta de dientes es más agradable. Y tenemos que profundizar para limpiar todo muy bien. Solo después de hacer eso, será posible tapar la caries. Ahora seguro nada dañará a este diente. Ahora tomo todo y... Bueno, ya está. Cuando se tapa una muela, es como poner un parche. Y pronto el diente estará tan bien como nuevo. ¡Pop! Un poco más y... ¡Está listo! ¡Excelente! Solo nos queda un paso. Tenemos que aprender a cepillar los dientes. Usemos un cepillo de dientes. Definitivamente tienen uno. Para que los dientes no duelan y las caries no aparezcan, es necesario cepillarse a fondo. Los microbios también se acumulan en el cepillo de dientes, por lo que deben cambiarlo cada tres meses. Cepillamos con movimientos de barrido desde abajo hacia arriba. Repetimos del otro lado también, desde la encía hasta la corona o la parte superior del diente. Bueno, ahora todos saben cómo cepillarse los dientes. Presionen like. Muy bien, los dientes están limpios y saludables. Podemos poner el cepillo en su lugar. Miren, nuestro amigo ya no está llorando. Cuida bien tus dientes y no tendrás que ir al dentista tan seguido. Su, olvidaste decirle a nuestros espectadores cómo hacer esa manualidad. ¡Sami, me asustaste! No se me olvidó. Solo dejé esa parte para después. Ahora podemos pasar a los detalles. Aquí estoy escogiendo el papel Fomi para nuestro libro. Mientras, me aseguro de que nadie moleste a su. ¡Soy su caballero! ¡Ah, mi caballero! ¿Puedes perforar estas hojas? ¡Fácil! ¡Dámelas! Ahora haré todo de manera rápida y precisa. Así, así. Muy bien. Toma. ¡Sami, eres un maestro! Pero, estas son las perforaciones perfectas para los anillos. Solo queda asegurar todo. Por cierto, hasta preparé muchos más detalles para nuestro libro. ¡Mira nada más! ¡Wow, Sammy, eres genial! ¿En qué momento lograste hacer todo esto? Ahora me encargaré de armar esta parte de la manualidad. Yo también puedo hacer algunas cosas, ¿sabías? Y el toque final. ¡El nombre! ¡Me gusta! Ah, ¿pero cómo puedo pegarle este detalle al libro? Tengo una idea. Aquí hay clavos, serruchos y cosas así. ¡Busca! Ay, Sammy, dudo que estas le queden. Tengo otra sugerencia. Vamos a tomar piezas de papel de Fomi. Y además quedan perfecto con el aspecto general. Entonces, aquí viene este niño. Sammy, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy escogiendo el color de la camisa para nuestro niño. Es muy importante. Ah, sí. Ah, ¿así que te encargarás de eso? Excelente. Entonces puedo terminar. Por supuesto, voy a lidiar con la ropa. ¿Quién más si no sea magnífico? Bueno, confío en tu gusto por completo. Y estoy pegando la cara de nuestro atrevido que vino al dentista. ¡Todo listo! Deberías probar esto. Es la última tendencia. ¡Wow, Sammy! Un atuendo tan hermoso y le queda muy bien. Como dice el médico, di a... Vamos a hacer los dientes. Si no, ¿qué va a curar el dentista? Y aquí vienen los últimos detalles. Gérmenes. Gérmenes, salgan de ahí pequeñas cosas desagradables. ¡Ay, por favor! Es mejor que continuemos con nuestro libro. Miren todas estas páginas vacías. Aquí tenemos dos muelas y algunos alimentos. Entonces voy a cocinarlos. Y tú sigue trabajando con esos dientes. Por supuesto. Alguien tiene que hacerlo. ¿Y qué vas a cocinar? Estoy en el proceso de crear una obra maestra culinaria. Vamos a mezclar bien. ¿Ya terminaste? ¡Susan! ¡No puedo distraerme! Está bien, está bien. Es solo que ya casi termino y no puedo seguir sin ti. No hay problema. Estoy listo. ¡Wow! Hiciste muchas cosas. Vamos a tener una gran selección para jugar. ¡Zu! ¡Mira qué hora es! Es hora de comer. Amigos, nos van a esperar, ¿verdad? Es hora de continuar creando nuestro libro. Vamos a dar la vuelta a la página. ¿Sabes qué? Ahora es mi turno de decidir qué irá aquí. Claro, Sam. Y si les gusta nuestro libro, no olviden darnos un like y suscribirse. ¡Wow, Sammy! Hiciste un trabajo increíble, pero la imagen aún no está completa. Vamos a agregar algunas cosas. Susi, deja de hacer cosas sin sentido. Tengo todo listo para continuar. Si tú lo dices. Creo que todavía necesitamos un gran diente con una caries que vamos a curar. Y voy a mantener todo listo para que nuestro ejercicio dental funcione. Voy a poner esto aquí. Y aquí está nuestro gran paciente triste. Ahora vamos a agregar los detectores de caries. Va a ser más fácil eliminarlos aquí que en la vida real. Y terminamos. Solo queda llenar la última página del libro. ¡Zu! ¡Mira lo que tengo! ¡Un cepillo de dientes super duter! Y definitivamente lo necesitaremos. Puedes probarlo ahora. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Alguien ayude a mí! ¡Ven aquí! ¡Quiero cepillarte los dientes con mi super cepillo! Sammy, los peluches no tienen que cepillarse los dientes. ¡Ay! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Tus dientes tienen que mantenerte saludables! ¡Ay, Sammy! Algunas personas aman a los dentistas. Entonces voy a limpiar la boca de nuestro amigo. No puede huir. No te apresures. Todavía no tiene dientes. Entonces hagamos rápidamente algo para que pueda comenzar mi trabajo duro. Ajá. Ahora resulta que eres un gran trabajador mientras yo hacía los preparativos. Y esto sigue siendo mío. Sí, sí. Mientras tanto voy a preparar estos dientes para cepillarlos. En este momento estoy interpretando el papel de los microbios malvados. ¡Atención, atención! Carias deben eliminarse inmediatamente. Todavía no. Vamos a poner el cepillo en la página. Así. Ajá. Muy bien. Lo logramos. Nuestro libro dental está terminado. ¡Gracias! 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 Vengan a visitar nuestra nueva clínica dental. Aquí los tratamos sin dolor. Ah, eso me suena interesante. Tengo que verlo. ¡Oh! Así que si tienes caries, necesitas tratamiento de ortodoncia y necesitas una limpieza. Oye, Sammy, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no ves? Haciendo citas para los juguetes para mi nueva clínica. Ah, y escuché que en una clínica cercana hasta dan regalos para cada paciente. ¡Ah! ¡Esperen, esperen! ¡Voy con ustedes! ¡También quiero un regalo! Ah, finalmente puedo jugar con este libro. Denos un like si les gustó. ¡Cuídense mucho! Hmm, esto debería estar colgado aquí. Ah, vamos a darle la vuelta. Me gusta cuando todo esté en orden. ¡Ay, por fin nadie me molesta y puedo descansar! ¡Ajá! ¡Susan, aquí estás! Oye, chica, ¿por qué te ves tan aburrida? ¿Quieres ver algo realmente cool? ¡Mírame! ¿Qué me dices de este conjunto? Lo encontré en el baúl de tu abuela. ¿Tú también podrías comprarte algo? Lo siento, Sammy, pero paso. Conjúrate otro modelo para el cambio de imagen. ¿Un modelo? ¡Esa es una gran idea! ¡Estoy listo para esto! ¡Ah, Merlín, perdí mi varita! Pero bueno, Internet debería resolver este problema. Pero, ¿qué escribo? ¿Qué te parece esto? Estamos buscando un modelo para un cambio de imagen total. Si estás lista para cambiar tu vida, llamas a Missou. ¿Qué? ¿Qué es ese sonido? ¡Ay, debe ser nuestra primera candidata! Yo voy. ¿Tan rápido? ¿Quién es, Sue? Acabo de romper con mi novio y quiero cambiar mi estilo. Así como, por completo. ¡Ayúdame! No te preocupes. Haremos de ti una auténtica belleza. ¿Verdad, Sue? No podemos dejarla sola. Supongo que no tenemos elección después de tu post en la red. Sabía que podía contar contigo, Sue. Así que, en primer lugar, echemos un vistazo a nuestras herramientas para el cambio de imagen. ¿Qué? ¿Por qué no hay nada aquí? Bien, tengo que hacer una llamada. ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué está pasando ahí? ¿Podrías darte prisa? ¿No? Bueno, ah... ¡Ahora suena el teléfono! ¿Hola? Sam, estamos haciendo un cambio de imagen, pero no tenemos los productos de belleza. No te preocupes. Llevaré todo muy pronto. Muy bien, abran paso todos, todos, sí, perdón, con permiso. Solo necesito preguntar algo. Oye, ese slime se está saltando la fila. Todos necesitamos preguntar algo. ¿Quién te crees que eres? Me llevo todo esto. Envuélvelo. Y rápido, por favor. Ah, podríamos usar esto también. Me lo llevo todo. ¿Cuánto te debo? Ay, lo siento, todo el mundo. Y gracias. Tenemos una emergencia de belleza. Hay una muñeca que acaba de romper con su novio. ¿Ah, sí? Ay, debe haber estado devastada y extremadamente disgustada. Bueno, ¿sí? A la cola, como todos. Amigos, ¿qué pasa con la empatía? ¡Aaah! Adiós a las compras de belleza, ¿eh? ¡Aaah! ¿Dónde está Sam? El tiempo corre. Ay, creo que las perdí. Por fin, Sam. ¿Dónde está todo? Lo siento, Sue. Fue horrible. Apenas pude salir de ahí. Ay, ¿fuiste a esa tienda? Uy, son muy malos ahí. Sí, tienes mucha razón. ¡Wow! Uh, está un poco pesado. Me pregunto qué hay dentro. Entonces, ¿podrías darte prisa y abrirla, Sue? Un poco de paciencia, Sammy. Ya estoy en ello. ¡Wow! ¡Cuántas bolsitas! ¡Ja! Parece que tenemos algunas uñas aquí, pero nuestra muñeca no las necesita. Preparé todo esto para ti. Pensé que te gustaría. Eres toda una lindura, ¿verdad? Bueno, ya. Vamos a comenzar. ¡Qué bolsa tan bonita! Me encanta el color. ¡Cómo quisiera ver todo lo que tiene adentro! Uy, ¿qué tenemos aquí? Ah, dice que es un kit para granos. ¡Qué interesante! Esto es justo lo que necesitamos. Déjame abrirlo con cuidado, así. Muy bien, aquí voy. ¡Muy interesante! ¡Ah, ya sé para qué es! Estas son algunas herramientas especiales para deshacerse de los granos. ¡Manos a la obra! ¡Uh, advertencia! Lo que usted verá a continuación no se ve tan bonito. ¡Uy, lo siento! Ya sé. Espera un poco más. Muy bien, mejor con la técnica vieja. ¡Ugh, qué asco! ¡No es el procedimiento más agradable! Ya está. Solo tenemos que quitar el post-acné de su cara. Ahora tengo que limpiar la piel. Pero, ¿dónde están las toallitas húmedas? Mmm, no hay nada por aquí. ¿Y acá? ¡No! ¡Sammy! ¿Dónde están las toallitas húmedas? ¡Ay, me olvidé por completo de dártelas! Literalmente, tuve que luchar por ellas en esa tienda. ¡Ay, gracias, valiente caballero! De mi parte y de la de nuestra muy pronto guapa muñeca. Así que, ¿ya quieres usar esto? ¡Aún no, Sammy! ¡Ay, pero su, por favor! Tengo esto especialmente para ti. Por lo menos échale un vistazo. ¡Ay, está bien! Voy a abrir esta bolsa, pero no significa que quiera un cambio de imagen. ¡Guau! ¡Mira qué uñas! Son increíbles. Son preciosas, pero tan largas. Sí, son muy cómodas para rascarse la espalda o algo así. Ojalá pudiera tenerlas. Sabes que puedo hacer que eso suceda, ¿verdad? ¡Qué cómodas son sus uñas! ¡Le quedarán a la perfección! Incluso puedo jugar videojuegos con facilidad. ¿Qué dijo? ¿En serio? ¿Y qué pasó entonces? ¡Ay, mi tibidabo! ¡Esto es escandaloso! Me gusta que se le estén pasando bien, pero ¿cuándo empieza mi cambio de imagen? ¡Ups! Lo siento. Nos dejamos llevar. Empezamos ahora mismo. En primer lugar, vamos a encargarnos de las cejas con bandas de cera especiales. Hay que tener cuidado de no arrancar demasiados pelos, ya sabes. Sí, ya lo sé. ¡Auch! Lo siento, sé que duele. Ahora tienes una forma de ceja perfecta. Ojalá yo tuviera también esa forma. ¡Puedo ayudarte! Solo tienes que decir sí al cambio de imagen. Sigo pensando, Sammy. Pasamos al maquillaje propiamente dicho. Comencemos con la base para que la piel se vea uniforme. Va a ser muy divertido. Esta esponja para difuminar es muy funcional. Puedes llevarla incluso en la mano. Así. La usaremos para hacer una capa de base de maquillaje perfecta con efecto difuminado. No dormiste lo suficiente, ¿eh? Eh, yo tampoco, pero no te preocupes. El corrector solucionará el problema. Así es, ocultará la falta de sueño. Lo aplicaremos bajo los ojos. Ahora vamos a igualarlo también. ¡Tú! ¿Cómo va? ¡Ah! Esta brocha es perfecta para el rubor. Hablando de eso, en realidad tenemos uno que da el toque de bronceado. ¡Vamos a aplicarlo! Voy a resaltar estos pómulos. La textura es perfecta. Oye, ¿dónde está la paleta facial con el iluminador y el rubor? ¡Uy! ¡Me encantan los rubores brillantes! ¡Devuélvemelo! Oye, no he acabado con eso. Añadiremos más rubor para darle un aspecto fresco y descansado. Y esto la hará brillar como un diamante. Esta paleta de sombras de ojos es tan cool. ¡La amo! ¿Cuál debería elegir? ¡Rosa, por supuesto! ¿Qué otra cosa podrías decir? Bueno, ¿qué esperabas de Misu? Lo sé todo sobre el rosa. Ya mezclé los tonos para que el color sea aún más brillante. No hay que olvidar el delineador de ojos negro para completar el look. ¡Sammy, necesito el rimel! ¡Ah, gracias! ¡Es mi tipo de cepillo favorito! ¡Realmente funciona! ¡Lo probé, como puedes ver! ¡Mira esto! También probé el brillo de labios. La verdad es que te queda bien. Es una gran elección, Sammy. Este color realmente combina con su look en general. ¡Perfecto! Sí que se ve impresionante. ¡Guau, eres una belleza! ¡Gracias! ¡Me siento halagada! Ahora vamos a ocuparnos del peinado. Será la cereza en el pastel. ¡Qué peinado hay adentro! ¡Guau! Estas coletas se ven muy tiernas. ¡Guau! ¡Ciempre he soñado con un pelo como este! Entonces me queda bien. Te ves espléndido. Pero este pelo de papel es para nuestra amiga de papel. Es como si estuviera hecho para nuestra muñeca y le queda muy bien. ¡Zu, mira! Encontré una bolsita especial. Vamos a ver qué tiene. Ah, está bien. ¡Oh! Tenemos una fresa y una especie de bolsita sorpresa. Me pregunto qué será. Veamos ahora. Ah, la fresa es de un tipo raro. ¡Por fin! ¡Mi conexión está completa! Esto es justo lo que me faltaba. ¿Puedo quedármela? Claro que sí. ¡Guau! No lo puedo creer. Gracias a Misu hicieron un trabajo impresionante. Cuando quieras. Su, hoy hemos trabajado muy duro. Ha sido muy inspirador. Sí, ¿sabes qué más podemos hacer? ¿De qué hablas? ¡Hagamos un desfile de moda! ¡Ah, me parece! Yo voy primero. Ahora vuelvo. ¿Cuánto tiempo más? Dame un segundo. ¡Aquí estoy! Uy, me gusta este conjunto, pero creo que es demasiado brillante para el día a día. ¿Y tú qué opinas? ¡Te ves muy bien! Ahora está muy de moda. Le pongo ocho de diez sin preguntas. Bien, tengo que cambiarme. Me pregunto qué vendrá después. Esto es realmente cómodo. Pero no creo que pueda salir a la calle con esto, o sí. No necesita salir. Es alta moda para el hogar. Y le doy un nueve de diez. Hagamos un... Con la demostración extra, por favor. Vamos, Su. Seguro que tienes algo más por ahí. ¡Ah, sí! Tengo una idea. Esto se ve sencillo. ¿Qué me dices? Ese es el mejor. Diez de diez. Pero este es mi atuendo habitual. Siempre me he visto así. Bueno, pues, te queda bien. ¡Te ves perfecta! Ay, bueno, si te lo dices. Amigos, denos un like y recuerden suscribirse. ¡Hasta luego! Nos vemos pronto en nuestros próximos videos. ¡Adiós! Por fin llegaron las vacaciones. Hasta se me olvidó. ¿Qué? ¿Qué es ese sonido? ¿De dónde viene ese sonido? Ahí están. Ay, estoy tan aburrida. No tengo idea de qué hacer para divertirme. ¿Qué está pasando? ¿Su? ¿Samantha? Dejen todo. No van a creer esto. Por fin, algo interesante. Las encontré en los arbustos solas. Estas bebés no tienen hogar. Tenemos que ayudarlas. Miren qué ternuras. Por supuesto. Y ya tengo algunas plantillas que se convertirán en estupendos hogares para estas dos bebés de papel. Solo tenemos que dibujarlas. Te apuesto a que la habitación de la pequeña Lady Box será la mejor. Porque la hará la chica más cool del mundo, Samantha. ¿Cómo? Nunca. Haré la habitación más impresionante para la bebé Peach. Oigan ya, tómenlo con calma. No delante de las niñas. Ups, lo siento. Bienvenidos a la batalla de diseñadoras. Hoy vamos a crear habitaciones para estas dos niñas de papel. Así que, señoritas, ¿están listas? ¿Su? Claro que sí. ¿Samantha? Yo nací lista. Entonces, manos a la obra. Susan eligió el color rosa. Muy interesante. Puede echar un vistazo más de cerca. Sammy, ¿podrías, por favor? Ups. Pintar al árbitro va contra las reglas tarjeta amarilla. Ay, lo siento mucho. No era mi intención. Más te vale. Y así. Mmm, espero que estés segura de esa elección de colores. Ay, esto es realmente pesado, pero lo conseguí con un gran descuento. Todo esto las ayudará a mueblar las habitaciones. Genial, ya encontré algo interesante. Creo que hay que cambiarle el pañal. ¿Qué quería decir con, estás seguro de esa elección de colores? ¿Lo estoy haciendo mal? ¡No lo puedo creer! Ay, por favor, dejen de llorar. Yo también voy a empezar a llorar. Esta es mi oportunidad. De esta manera, Sue nunca me ganará. De acuerdo. ¿Qué más? ¡Ay, no! ¿Cómo se supone que voy a trabajar con esto? ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Gracias! ¿Qué? Oye, árbitro. Sue está haciendo trampa. ¿Yo? Nunca. ¿Qué? Las trampas no están permitidas. Segunda tarjeta amarilla. Oye, eso no es justo. No discutas con el árbitro. ¿O qué quieres que te castigue? Oigan, esto es muy divertido. Vengan conmigo. Ay, no. Quizás en otra ocasión. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero ver... Disculpe. ¡Ups! Y volvemos a la competencia. ¿Cómo va hasta ahora? Todo va muy bien, aunque no estoy segura sobre Samantha. ¿En serio? Entonces, mírame. Ajá. Bien, ya sé. ¿Algo más? ¿No? Bueno. Así que, mis bebés, quiero decir, nuestros capitanas de equipo, tienen peticiones especiales de diseño. Echen un vistazo. Tienen muy buen gusto. Ni que lo digas. Me gusta mucho. Parece que se me olvidó algo. ¡Ah, ya sé! Esto sin duda hará que mi habitación sea la mejor y más increíble. ¡Ay, no! ¡Arcilla! Es una idea impresionante. Pero no puede ganar. Muy bien. Oye. Vamos, ¿dónde están mis hilos? Ahora, ¿qué manualidad va a quedar mejor? Muy bien, tu juego terminó. Se te acabó el tiempo. ¡Ve a la cárcel! ¡Ahora! Pero, no entendiste, Sam. Solo estaba... ¡Dije ahora! ¡Ay, no! Oye, ¿cómo acabaste aquí? Sustituí a una mariquita por un desecho. ¿Y tú? La que te encarameló a un bebé. ¡Eso es horrible! ¡Ay, tengo que salir de aquí! ¡Gracias, Ladybug! Esto me ayudará. ¡Genial! Mira, cariño. ¿Te gusta? ¡Bien hecho, equipo Ladybug! ¿Qué pasó, Alteza? ¿Qué? ¿Dejarla salir? ¡Pero esto va contra las reglas! ¡Ay, no! ¡Ups! ¡Está bien, está bien! ¡La dejaré salir! ¡Solo no te enojes! ¡Bien, Suzanne! ¡Cambié de opinión! ¡Eres libre de irte! ¡Sí! ¡Regresemos a crear! ¿Entonces dónde estaba? No hay castigo que me detenga en mi afición por las manualidades. ¡Impresionante! ¡Y pasamos a la segunda etapa de nuestra batalla! Bebé Peach necesita espacio para cambiarse de ropa. ¡Luz! ¡Lista! ¡Reloz! ¡Listo! ¿Qué más? ¡Estoy tan sorprendido, Samantha! ¿Cómo puedes ser tan descuidada? ¡Olvidaste lo principal! Lo siento, Sam. Soy solo una chica, mientras que tú eres como un padre real. ¿Eh? No, no, no. Es solo que, ah, son tan lindas. ¡Papá! ¡Ay, mi feta! ¿Oíste eso? ¡Ay, me llamó papá! ¡Ay, es tan dulce! Tú siempre has sido bueno con los niños. ¡Ah! Pero Sam encontró a las bebés solas, sin ninguna pertenencia. Es cierto. Entonces, ¿qué hacemos? Supongo que esto solo puede significar una cosa. ¡Es hora de dibujar! ¡Esa manga no se ve bien! ¡Un momento, por favor! ¡Ay, no! ¿Pero qué haces? ¡Ay! ¡Regrésame a donde estaba! ¿También quieres un castigo? ¡No! ¡Ay, lo siento, Sammy! Debo haberte confundido con un borrador. ¡Oh! Nuestra princesa sabe perfectamente lo que necesita. Parece que Ladybug también es consciente de ello. ¡Dense prisa! El concurso está a punto de terminar y tenemos que anunciar a la ganadora, ¿saben? ¡Ay, qué velocidad! ¡Por fin! ¿No puede ser más lenta? ¡Lo terminé hace como horas! ¡Por San Burundango! ¡Fue una buena broma! ¡Choque esos cinco, San de papel! ¡Uy, ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Veo que alguien se toma muy en serio la victoria! ¡Sí, yo! Y los últimos toques. ¡Apresúrate, Samantha! El arte requiere tiempo. Así que será mejor que vayas más despacio, hermanita. Oye, ¿pero qué estás haciendo? ¡Eso no se vale! Ya verás. ¡No! ¡Detente! ¡Concursantes! ¡Se acabó el tiempo! ¡Muestren sus manualidades! Para anunciar los resultados, necesito conocer la opinión de nuestros jueces. ¿Qué les parece? Eso fue rápido. ¡Veamos! Y la ganadora de la batalla de diseñadores es... ¡La mitad! ¡Sí, ambas ganamos! ¡Ay, estoy tan feliz! ¡Qué bien! ¡Y se acabó! Nuestro épico episodio de la batalla de diseñadoras ha llegado a la última y mejor etapa. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Buenos días, mundo! ¡Hola, princesa Peach! ¿Tienes hambre? Te voy a dar de comer. Déjame calentarte la botella. ¡Ah! ¡Creo que la otra bebé también está despierta! ¡Oye, levántate y brilla! ¡Espera un momento mientras se prepara la comida! ¡Auch! ¡Ay, caliente! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Y es hora de desayunar! Ahora vamos a cambiarle el pañal. ¡Oye, espera! ¿Qué es esto? ¡Detente, jovencita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, la otra bebé! ¡Pobre de mí! ¡Guau! ¿Cómo acabaste ahí? ¡Perfecta! ¡Como nueva! ¡Ay! ¿Y ahora qué sigue? Bien, ¿qué nos ponemos hoy? Creo que este está bien. ¿Qué pasa? ¿Quieres otro conjunto? Vamos a probar este. ¡Ay, te ves increíble! ¿Quieres ponerte este sombrero? Está bien. Buena elección. Serás una gran diseñadora. ¡Ay, estoy tan cansado! ¿Ahora un vestuario más? ¡Ah, sí! Y aquí tenemos este lindo conjunto rosa. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¡Pónganse otra cosa si no les gusta, bebés! ¡Ay! De acuerdo. Veamos cómo te queda esto. ¡Eres tan hermosa! ¡Ya voy! ¡Mira este juguete! ¡Mira, no llores! ¡Ayuda! ¡Esto es demasiado! ¡Estoy tan cansado! ¿Qué? ¿Quieren que me calme? ¡Ay, gracias, linduras! No es dulce, amigos. Gracias por estar hoy con nosotros. No se olviden de darnos un like, compartan este video con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. ¡Adiós a todos! ¡Digan adiós, bebés! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en nuestro próximo video! Así que ahora necesito una pata de pollo. Bueno, la pata de pato es buena también. Echamos todo aquí. Sí, gracias. Siguiente, un par de gotas de lágrimas de unicornio. Una, dos... ¡Ups! Eso no creo que afecte. Ahora necesito una cuchara muy grande. ¿Ajedrez y damas? ¡Ah, gracias! Así que ajedrez y damas, petardos de slime y la poción está lista. ¿Estás segura de que quieres eso? Entonces da un par de sorbos. ¿En serio? ¿Funcionó? ¡Sí! ¡Soy genial! ¡Soy poderoso! Oye, mago, ya basta. Vas a destruir la casa, sí. ¿Qué está pasando aquí de cualquier forma? ¿Que no lo ves? ¡Mi magia hace maravillas! ¿Ahora tenemos una nueva muñeca Elsa? No, es la misma. Le encantan nuestros videos de muñecas de papel. Tanto que quería jugar con una caja de belleza de papel. Así que tuve que hacerle también una muñeca de papel. ¡Guau! Bueno, mientras tú trabajas en el hechizo inverso, yo voy a jugar con Elsa. ¿Qué? ¿Sin mí? ¡Ay, por favor, Sue! ¡Hola, amigos! Bueno, ¿están listos para otro cambio de imagen de belleza de papel? ¡Estamos listos! ¿Y qué es lo primero en el menú, Sue? ¡Veamos! ¡Uy! ¡Una maravillosa mascarilla hidratante! ¡Ay, es un ciervo muy lindo! ¡Como de princesa! Ahora vamos a alisarlo sobre su cara. ¡Oye, Elsa! ¡Cómo has cambiado! ¡Ahora te pareces a Ben! ¡Auch! ¿Pero qué fue eso? Pues Ben, quien apreció tu broma del ciervo. Creo que es suficiente. Vamos a quitarle la máscara. Y a ponerla en su lugar. Del otro lado tenemos parches para los ojos e incluso para los labios. Ellos son extremadamente efectivos, por cierto. Verificado por un slime. ¡Ah! ¡Sammy, te quedan muy bien! ¡Lo sé! De este modo, Elsa consiguió unos bonitos labios renovados. Ahora vamos a usar los parches para los ojos. ¡Ay, miren esto! Vienen en pares. Así que... ¡pop! Ahora deja que tus ojos descansen un poco. Por cierto, los que aún no se hayan suscrito a nuestro canal... ¡Pueden hacerlo ahora! ¡Así es! Ya fue suficiente. Vamos a quitarlos. Y ahora usaremos servilletas de papel para quitar lo que sobra de su rostro. Con movimientos sutiles. ¿Hace cosquillas? No, simplemente no puede esperar para ver qué sigue en su rutina de belleza. ¿No serás tú el que no puede esperar? No, no. Bueno, yo también tengo curiosidad. Ya que terminamos el cuidado de la piel, vamos a prepararla para el maquillaje. Tomaré agua micelar. Pongo un poco en un algodón. Y limpio a fondo el rostro, el cuello y la zona del escote. ¡Oh, no! Ah, no te preocupes por esos granitos. Abraham pasó a un experto. Es evidente. La crema de ciervo para el acné ayudará. Por suerte la tenemos. Bien, ahora tomemos un algodón suave y limpiemos su cara una vez más. Gracias. ¿Vieron? No había nada de qué preocuparse. Vamos a lograr el efecto con un tónico suave para... ¿Puedes tener más cuidado? No me gusta que me toquen así. ¿Qué? ¿Hola? No, es un super slick slime, Sam. Ay, Sammy, eres un pequeño bromista. Excelente, sigamos adelante. ¡Ulalá! ¿Cuántas brochas hay aquí como el paraíso para un artista? Tomemos esta primero para las sombras de ojos. Y ahora decidamos el color. ¿Verde, tal vez? No. ¿Usar el verde para que Elsa parezca un troll de piedra? El rosa es el color perfecto para todas las estaciones. ¡Auch! ¡Ay, qué grosera! Parece que nuestra modelo sabe exactamente lo que quiere. Y tengo la paleta adecuada. ¡Guau! Nunca hay demasiadas sombras de ojos, ¿verdad? Empecemos con un tono más claro. Y terminaremos con el más oscuro. Ahora tomamos una brocha más delgada para resaltar el borde de los párpados. Por cierto, aquí también tenemos sombras de ojos con brillantina. ¡Ulalá! Sigamos con el rubor. ¡Aquí está la brocha! Hay más que suficientes iluminadores distintos en nuestro estuche de belleza. Un par de ligeros movimientos a lo largo de los púmulos. ¡Uh, mira qué guapa! ¡Oye, espera! Solo queda una página en nuestro estuche de belleza. ¡No es justo! ¡Ay, no estés triste, Sammy! Todavía hay muchas cosas con las que jugar. Por ejemplo, esta crema especial para el contorno de ojos. Ayudará a fijar el maquillaje para que las sombras de ojos no se desvanezcan tan fácil. ¡Ah! ¿Y qué tal unas pestañas postizas? Ahora veremos cómo su look cambia de inmediato. ¡Uh! Hay un montón de labiales. Pero ¿por qué todos azules? ¡Ay, Messie Magnifique! ¿Ha dejado de entender los productos de belleza? ¡Ay, por samurundango, casi pierdo mi disfraz! Solo el envase es azul y el labial se ve así. ¡Ah, qué color tan precioso! ¡Aplícaselo ya! Primero vamos a suavizar e hidratar un poco los labios de Elsa. Oye, mejor tomemos este para el maquillaje de día, ¿sí? El rojo es demasiado brillante. Ah, tienes razón. Bien, aquí vamos. Y el último paso es aplicar el maquillaje. Solo un par de movimientos y ¡voilá! No, 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 no. Te diré cuando sea ¡voilá! Y ponemos un poco más. Ajá. Toma unos pocos, ¿quieres? ¡Ay, qué idea tan increíble, Sammy! Sí, todas mis ideas son así. Ahora, resultados. Solo un último toque final y listo. ¿Quieren ver paso a paso sobre cómo hacer un S-ser así? ¡Quédense atentos! ¡Eh, un poco más! ¡Ay, por qué esta cosa es tan pesada! ¡Sammy, Sammy, qué estás haciendo! Ya grabamos la escena del caldero. ¡Ay, tú qué vas a saber! Déjame agarrar mi sombrero y te mostraré. ¡Ay, un zamburundango! Ahora te voy a mostrar todo. ¡Cucarachas y peces! ¡Slimes y cascanueces! ¿Cascanueces, qué? Empecemos a hacer manualidades. Sí, 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 Su. Mejor toma esto y ayuda un poco. Tus deseos son órdenes. ¡No más de tres gotas! ¿Por qué tres? Bueno, está bien. Una, dos, tres. ¡Guau, lo logré! Miren, todos estos son los elementos que venían en nuestra caja. ¡No tienes que agradecérmelo! ¡Oh, esta pieza está perdida o qué! Le voy a dar las gracias a nuestra impresora de color que funciona muy bien. ¡Empecemos! Va a haber cuatro hojas con productos de belleza. La primera tendrá... Todo lo esencial. Una mascarilla hidratante, parches para los ojos y labiales. Pero, ¿por qué esta cosa está vacía? Ah, sí, lo siento. Solo quería relajarme y olvidé poner todo en su lugar. ¡Ay, Sammy! Y de este lado tenemos parches para ojos y labios. ¿Ah? ¿Esto también está vacío? ¿En serio? Bueno, ella dice, yo digo y luego solo queremos relajarnos. ¡Pasarla bien! Deberías haber puesto esto debajo de los ojos. ¿Puede esta señorita al menos terminar todo el procedimiento? ¿No? ¿Un cactus con labios carnosos? Esto sí que es nuevo. ¡Por favor! Los trovadores del Tibidabo han cantado sobre ellos desde siempre. Graben la penca de un cactus tu nombre, juntito al mío. ¡Ay, qué canción tan pegadiza! ¡Pero claro! Y es muy cansada. ¡Ay, tengo que acostarme! Por eso necesitamos tener toallitas a la mano. Ahora el agua micelar y las esponjas van en la mitad izquierda y el tónico y la crema en la derecha. ¡No olvides el algodón! También será muy útil. Tienes razón, pero no necesitamos esto. Mucho mejor. ¡En serio! Todo se guarda tan bien que es como un juego interactivo. ¿Zoo? ¿Qué está pasando? No entiendo. Esto debería estar aquí. Ups, debo haber confundido algo. ¿Será esto? ¡Es broma, Susan! Sí, dame un segundo para terminar. Eh, experimentamos un pequeño contratiempo técnico. ¡Vamos a beber té! Esta es la pieza principal con las sombras de ojos y el espejo. De este lado pegué una paleta más. Y ahora trabajemos en la parte interactiva de la que Sam está tan orgulloso. ¿Ya terminaste? Casi. Solo tengo que poner estas brochas en sus lugares y listo. De esto es de lo que hablaba. ¡Mira todo lo que tenemos! ¡Guau! Esto es genial. Tiene que ser mío. ¡Ay! ¡Porse a por un tango! Yo tampoco me negaría a tener un eseser así. Muy bien. Aquí vamos a poner la crema de ojos, una esponja suave, protector labial. Y las pestañas postizas. ¿Cómo me veo, Susie? Mejor no parpadees. Saldrás volando. Solo nos quedan los lápices labiales y terminamos. El corazón de la tapa indica el color del labial. Este es el que más me gusta. Y mi favorito, creo, es este rosa. ¿Y qué fue lo que más les gustó de la manualidad? ¿Quieren verla otra vez? ¡Suscríbete al canal! ¡Silencio! ¡No empujen! Los que quieran cuidado de la piel a la derecha, maquillaje a la izquierda y nos encargaremos de tu peluche al centro. Todos acérquense uno por uno. Mi asistente repartirá los parches para los ojos. Entonces, Elsa se bebió una poción para jugar con los cosméticos de papel y el resto solo ocurrió. ¡Oh, oh! ¡Recogen, gente! ¡Nos descubrieron! Amigos, tranquilos. Todas nuestras Elsas disfrutaron grabando este episodio. Si a ustedes también les gustó, denos un like y suscríbanse. Y pídanle a sus amigos que se suscriban también. ¿Qué tal si intentamos convertirte en Susy de Papel? ¡Ay, no! ¡Nunca! ¡Ay, por favor! ¿Puedo convertirlos en espectadores de papel? ¿No? Y bueno, adiós.